un poco acerca del proyecto, el programa para ejercer enfermería en los Estados Unidos y bueno, pues la idea de ahorita es poder básicamente conversar, presentarles a grandes rasgos el programa y bueno, pues responder absolutamente todas las preguntas que lleguen a tener como para que estén siempre claros acerca de lo que es el programa y lo que nosotros hacemos, ¿listo? Bueno, el método de participación es muy simple, el chat por ahora está abierto, si tienen preguntas en algún momento van a poder llegar a ser en el chat, vamos a estar ahí súper disponibles para poderlas llegar a responder y bueno, pues si alguien por ahora tiene alguna pregunta, tal vez si quiere llegar a comentarnos algo inicialmente de qué universidad es, bien, de dónde son poder hablar un poco acerca de eso mientras las demás personas se van uniendo, ¿listo? Estamos igual por Facebook Live dentro de nuestra página web y pues también dentro de todas las redes que manejamos hoy en día Bueno, estamos claros entonces por ahora, ¿listo? Entonces pues nada básicamente pues empecemos si tienen preguntas las vamos a hacer entonces mejor al final Bueno, mi nombre es César Contreras soy enfermero egresado de la Universidad del Bosque en Colombia ya pues llevo cuatro años acá en los Estados Unidos llegué en 2019 en grandes rasgos así a grandes rasgos pues el proyecto que desarrollé junto a lo que es mi familia fue en 2019 empezamos básicamente hasta trabajar para llegar acá iniciando desde 2017 2016 y ya hoy pues ya llevamos cuatro años nos ha ido muy bien y pues en parte se monta este proyecto para poder llegar a apoyar a cada vez más más licenciados a más enfermeros a trabajar en los Estados Unidos bien esa es nuestra web oficial ya hoy en día hoy hicimos migración esta es la nueva página web la página web antigua pues ya no existe es la nueva página web que tenemos a hoy está mucho más modelada a lo que es el programa hoy en día tiene un muy buen enfoque que era lo que queríamos llegarle a ¿no? así rapidito pues en parte la la idea del proyecto es que puedan llegar a trabajar en los Estados Unidos eso es lo que a nosotros más nos interesa tenemos hoy en día mil ciento ochenta personas aproximadamente en el programa y pues como para comentarles eso no es un proyecto fácil como todo lo bueno pues toma tiempo es algo que requiere de mucho esfuerzo mucha disciplina y mucha dedicación para que salga adelante pero pues no es básicamente difícil así si uno realmente quiere llegar a hacer las cosas ¿no? y a grandes rasgos es eso tenemos ya cuatro años de programa y ofrecemos varios servicios ya los van a estar viendo a medida que pues el tiempo de la conferencia vaya pasando la información la vayamos brindando ¿listo? a nivel general este es el documento donde está básicamente documentada toda la información acerca del proyecto ¿listo? voy a ir sobre este documento como para responder las preguntas que tengan y pues básicamente ir sobre ahí ¿no? inicialmente pues el único requisito para aplicar al programa es que sean licenciados en enfermería eso es lo único y por ejemplo usted es técnico superior en enfermería de Venezuela o por ejemplo es enfermero general de México ¿bien? y se pregunta oiga ¿será que yo puedo aplicar? la respuesta es sí desde que tenga como mínimo un contenido programático o unos estudios de mínimo dos mil quinientas horas teórico prácticas eso sería como lo único y lo mínimo que uno requeriría como para que ustedes lo tuviesen en cuenta ¿no? lo segundo es que el inglés pues no es un requisito ¿bien? porque nuestro programa básicamente entrena en inglés ni tampoco es necesario tener idioma porque pues básicamente el programa también lo otorga tenemos hoy en día convenios estamos trabajando con únicamente por ahora con dos instituciones grandes que tienen contratos en todo el mundo ¿vale? a nivel bueno en todo lo que es Estados Unidos los cincuenta estados cincuenta y un estados y lo bueno de este programa es que ustedes pueden elegir a dónde quieren llegar y ir a trabajar eso es lo más importante ¿listo? si quiere llegar a trabajar no sé en New York quiere llegar a trabajar en California lo puede llegar a hacer si quiere llegar a trabajar en Florida también lo puede llegar a hacer ¿por qué? porque usted es el dueño de su proceso y así es como se diseñó todo el programa ¿listo? ¿cuánto dura el programa? como les decía no es algo fácil es algo que requiere esfuerzo y dedicación compromiso y por lo general está durando aproximadamente entre catorce y treinta y seis meses ¿bien? el tiempo rápido es catorce de dieciocho meses dependiendo de qué tanto se estudie cuál es básicamente el nivel de compromiso que le coloquen a sus procesos y el tiempo promedio entre veinticinco a treinta y seis meses ¿listo? eso es lo siguiente ahora el objetivo único del programa es que ustedes lleguen a Estados Unidos vamos a estar con ustedes durante todo absolutamente todo el proceso desde que inician hasta que lleguen a pisar el hospital y la idea es que viajen con su familia hijos y hijas menores a veintiún años que es lo que pues básicamente esperamos si tienen en este caso en este tipo de caso familia puedan llegar a ingresar ¿no? ¿cómo iniciar el proceso? es muy simple es conocer un poco más acerca de nuestros planes tenemos hoy en día dos planes grandes uno que cubre conversión de créditos y preparación para el examen de enfermería que es importante saber que hay que tomarlo y otro que es conversión de créditos o homologar la carrera presentar el examen de enfermería y prepararse para el examen de inglés ¿listo? eso sería ¿cuáles son los beneficios del programa? hacia grandes rasgos grandes rasgos estos son los beneficios del programa en total son 11 hay muchos más pero como para mencionarlos dentro de ellos están lo primero es que enfermería es una carrera muy valorada vamos por el 10 acá es una carrera que realmente es valorada en los Estados Unidos de hecho las que casi siempre compiten son pues enfermería más que todo del área de la salud y hay otro tipo digamos de profesiones o roles digamos que también compiten sobre ello pero en los últimos años siempre se hizo una encuesta y enfermería ha sido la carrera que casi siempre es más valorada en los Estados Unidos por varias personas hay más de 150 subespecialidades es decir usted cuando llega a trabajar en Estados Unidos no es que se vaya a quedar en todo momento no sé en medicina interna cuidados intensivos ginecología obstetricia bien puede llegar a tener o a acceder a más de 150 subespecialidades más de 150 roles para que usted encuentre el mejor lugar el mejor foco donde se pueda llegar a desempeñar lo otro es que es una de las profesiones mejor pagadas en todo el mundo en Estados Unidos pagan mucho más que en países por ejemplo como Australia países como Canadá en países como Alemania en países como Dubái también que tenemos un programa para esto que saldrá también este año enfermeros que quieren irse para Dubái y trabajar Estados Unidos es el país que mejor remunera a sus profesionales en este caso a enfermería la carga laboral en Latinoamérica bueno yo soy enfermero fui enfermero por casi unos 6 años aproximadamente 5 años en Colombia manejábamos aproximadamente en Latinoamérica manejamos entre 25 a 19 pacientes a veces un poco más a veces un poco menos dependiendo del servicio pero pues en Estados Unidos solo manejamos realmente en hospitalización 6 pacientes en cuidados progresivos 4 en cuidados intensivos 2 ¿listo? entonces eso que va a permitir que tengamos buen tiempo para poder llegar a darle un adecuado cuidado a nuestros pacientes pues podamos tener unos buenos resultados durante el periodo de su tratamiento ¿vale? también pues va a permitir que podamos llegar a hacer bien la parte documental entregar básicamente administrar bien los medicamentos y tener un muy buen flujo a nivel laboral ¿listo? planes de retiro claro que sí hay en Estados Unidos hay planes de retiro digamos ya cuando llega el área de la jubilación cuando ya tenemos aproximadamente 60 65 años hay planes de retiro que se van construyendo con el tiempo ¿bien? cuando digo con el tiempo es que si una persona por ejemplo yo hoy en día tengo 32 años ¿vale? y en mi edad si yo ya empecé a cotizar desde que llegué aquí eso fue desde los 28 aproximadamente 29 dije oiga bueno pues vamos a empezar a cotizar si yo sigo cotizando o la persona que está aquí cotizando se va a poder llegar a jubilar con un millón de dólares entre 500 mil dólares y un millón de dólares se puede llegar a jubilar uno desde que haga aportes tanto a pensiones privadas como a pensiones públicas eso es importante tenerlo en cuenta si hay sistema de jubilación bonos de reubicación hay hospitales que dan buenos bonos de reubicación digamos conocemos el caso como para presentárselos acá un poco más específico es el caso de Saray Gutiérrez es una persona que regresa a la Universidad Nacional en Colombia y ya hace una semana una semana dos semanas es ella esta personita que está acá nos otorgó una entrevista ¿vale? nos comentaba que pues ya está en Estados Unidos ingresó a un programa de RN Fellowship es básicamente un programa que le otorga a ella la posibilidad de empezar a trabajar allá en Estados Unidos acá después de convalidar su carrera con nosotros y pues nos comentaba uno de los beneficios que ofrece su hospital y uno de los beneficios es que el hospital otorga un bono de 10 mil dólares solo por firmar el contrato ¿listo? entonces lo importante de todo eso es que ustedes vean que en el fondo la inversión que ustedes hacen en este tipo de proyecto en este tipo de programa va a devolverse con el tiempo multiplicado idealmente a la décima potencia o algo parecido ¿vale? esa es la idea y otro de los beneficios aparte de bono de reubicación bono de firma de contrato es que van a poder venir aquí con su pareja e hijos menores a 21 años ¿listo? esa es la idea y todos van a aplicar bajo la visa de mejor categoría que es la visa EB3 de residencia permanente si la quieren llegar a ubicar tal vez pueden ingresar al portal de USCIS y colocan EB3 así se llama la visa que hoy en día se está otorgando que es de tercera preferencia para trabajadores calificados y pues básicamente aquí dice que aplica para profesionales que tengan un título de bachelor ¿bien? en este caso nosotros somos licenciados en enfermería y tenemos un título de bachelor un título profesional ¿listo? entonces sí aplicaríamos directamente a ese tipo de labor también aplica para skill workers son personas o profesionales que en este caso tengan por lo menos dos años de experiencia que tengan una educación possecundaria idealmente de casi el mismo tiempo dos a tres años aquí entrarían los idealmente los TSU y los enfermeros profesionales digamos de Argentina en Argentina un enfermero profesional casi siempre estudia tres años y para hacer licenciatura hace un año más en Colombia el mismo enfermero profesional pues estudia cinco años entonces no se confundan igual van a poder llegar a aplicar tal y como lo decíamos al principio que no va a poder aplicar por ahora nuestro programa aunque ya tenemos un desarrollo y un buen avance estuvimos encontrando o buscando una visa para auxiliares de enfermería ya la tenemos pero por ahora solo pueden aplicar enfermeros licenciados y enfermeros profesionales o profesionales que tengan mínimo tres años de estudio para poder llegar a haber tenido su título es como para que tengan la idea general y bueno aplicar a la visa de residencia permanente que es lo bueno de esa visa que van a estar acá por diez años usted se pregunta oiga cuánto tiempo puedo estar en Estados Unidos tranquilo diez años y al quinto año que puede pasar si todo estuvo bien puede solicitar la ciudadanía ya pues básicamente queda como ciudadano americano ¿puedo salir y entrar del país en cualquier momento? claro que sí como residente no puede salir y salir y entrar del país de cualquier momento la idea es no demorarse más de un año ¿vale? porque pues básicamente pueden perder la residencia o dejarla en abandono ¿listo? bien esos son los beneficios a grandes rasgos uno de los más importantes no lo mencionaba es el salario ¿vale? y es que casi siempre estamos aproximadamente acostumbrados a devengar entre cinco mil a seis mil dólares americanos al mes si necesitan alguna base de datos tal vez como corroborar esa información pueden colocar RN salary per state se llama RN se los defino sería Registered Nurse o enfermero registrado ¿listo? como para que lo conozcan y salary pues es salario per state pues por cada estado ¿no? pues digamos en este website igual lo voy a compartir acá por el chat para que lo tengan ¿vale? y lo quieran llegar a averiguar a consultar puedan llegar a buscar cuánto se gana un enfermero en cada uno de los estados pues empecemos así rapidito entonces digamos el listado que Pedro paga hoy en día es Puerto Rico ¿bien? y allá la hora está a 17 dólares por hora ¿bien? realmente es bajo a lo normal que a uno le están pagando que casi siempre estamos cerrando digamos hablemos del caso así casos generales ¿bien? aquí está digamos ella fue ella cerró nos comentaba en ese momento ¿bien? a nivel público en 35 dólares por hora ¿bien? entonces hoy en día transforme su valor ahora es importante hacer un ejercicio ahorita lo vamos a hacer de ¿cuál es mi valor ahora hoy en día? ¿bien? es importante hacer eso ya ahorita lo vamos a desarrollar Mario Carvajal de las mejores personas que ha pisado este proceso la verdad muy contento de tenerlo de haberlo tenido ya está cerca de llegar también le cerró un contrato de los más altos a 45 dólares por hora también tuvimos la oportunidad de tener creo que la tenemos por acá acá está Alejandra Martínez que llegó hace muy poco llegó el 6 de mayo a los Estados Unidos llegó a Orlando la recibimos en el aeropuerto y ya pues llegó firmando un contrato de algo parecido ¿no? 30, 35 dólares por hora entonces como para que sepan que inicialmente es algo real siempre escuchamos y vemos como comentarios en redes donde dice es algo real es algo que es verdad es una estafa lo que les podemos decir es uno somos una compañía ya de 4 años casi 5 este proyecto arrancó en 2018 dos tenemos una cantidad de casos de éxito impresionante ustedes van a nuestra página y van a ver la cantidad de personas de todas las latitudes haciendo procesos con nosotros Argentina Chile Costa Rica Ecuador Honduras México Perú Venezuela Colombia El Salvador y muchos países más que están haciendo el proceso con nosotros y ya es un programa con resultado en el momento que usted ingresa a este proceso usted no está pisando arena blanda está pisando un lugar sólido porque es un programa que ya tiene más de 1180 inscritos y que la gran mayoría tienen resultado ¿cuál es el primer resultado? ya lo vamos a mirar se llama convalidación de título o aprobación académica ¿listo? aparte de eso tenemos convenios universitarios en esos momentos les presento es uno de los proyectos que pues acabamos de cerrar un muy buen proyecto inició hace casi más de un año y medio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras agradecerle pues de antemano a Eric Vázquez uno de nuestros colaboradores y a Kevin López en Honduras hicieron este proyecto realidad lo que hicimos fue donar seis computadores los donamos a la universidad para tener el primer centro básicamente de simulación del examen de enfermería ¿listo? ese es uno de los simuladores que utilizamos es Archie Review esto fue en San Pedro Sula si usted está en San Pedro Sula y quiere practicar para el NCLEX de manera gratuita por lo menos en nuestro programa bien a nivel general vaya bien a la sala bueno cuando digo de manera gratuita no sería gran así la idea es que entiendan que la idea es que si usted quiere practicar para el NCLEX y está dentro de nuestro programa puede contactar básicamente a su manejador de caso y asistir directamente a la sala para poder llegar a practicar en físico ¿listo? estuvimos con la licenciada Silvia Buiti también agradecerle a ella por todo el apoyo que nos brindó y pues ahí va la frase digamos de cajón sin el apoyo de ella no hubiese sido posible porque es muy importante que el director de carrera o la persona que esté a cargo de la carrera o la del coordinador de programa tenga una visión global bien presentamos este proyecto en otras universidades y pues por temas así de visión de que tienen los directores no lo vieron muy bien o no le vieron digamos el potencial y bueno estamos trabajando hoy en día con varias universidades para que le vean el potencial y puedan llegar básicamente a apoyar a más egresados que por ahora egresan sin muy buenas opciones laborales con altos alta cantidad laboral altos pacientes pero muy bajo salario bien y lo que queremos básicamente en mi caso personal lo que quiero como profesional es apoyar a licenciados a que trabajen en países ya sea Dubái Australia Inglaterra Estados Unidos ese programa US Nurses va dirigido hacia Estados Unidos a nivel internacional y que les vaya muy pero muy bien aquí también van a ver personas él es Julian Sarria un enfermero que hoy en día trabaja en Miami y pasó su examen hace poco lo pasó creo que fue el 10 de mayo lo perdió la primera lo pasó la segunda y pues tenemos muchos casos más que pueden llegar a ver acá hemos estado en varias partes del mundo estuvimos en Dubái bueno en caso personal presentando y tal vez bueno trabajando para ese proyecto estuvimos en Honduras hemos estado también en Colombia hemos estado en México hemos visitado varios lugares del mundo como para que se entienda que ese es un proyecto que tiene sólides listo eso es a nivel general ahora bueno volviendo a los beneficios bueno miremos un poco los salarios nos quedamos aquí en Puerto Rico que es el estado que casi menos paga digámoslo así pero si miramos por ejemplo más hacia arribita por ejemplo Tennessee que queda muy cerca a norte de Carolina donde yo empecé a vivir ahora sube un poco más está a 32.6 dólares por hora que es un muy buen valor ahora y más arribita mirando tal vez algo que a la gente le guste en Florida por ejemplo están en 34.62 Florida ciudades como Orlando Jacksonville Miami Tampa bien ciudades realmente muy buenas para vivir cercanas a lo que es Latinoamérica que es donde es la gran mayor cantidad de personas de nuestro programa listo más arribita está Georgia 36.24 de hecho Alejandra Martínez la personita que estábamos mostrando acá ella llegó el 6 de mayo ya va a trabajar en Georgia con el contrato que firmó lo firmó con un hospital que tenemos pues básicamente relación que se llama Advent Health listo Michigan también está ahí Delaware Illinois vale muchos otros estados más hacia arriba y pues los que más pagan hoy en día en base a que la vida es más costosa ya bien son New York está en 44.86 Washington subió un poco más Massachusetts Alaska y el que más paga es California en parte porque pues el costo de vida ya es mucho más elevado entonces hay siempre que mirar y hacer un balance entre oiga está muy bueno el valor de la hora pero será que ese valor de hora me va a permitir ahorrar hay que hacer siempre un balance de acuerdo a lo que hemos visto lo mejor siempre es estar en los estados del 20 hacia el 40 Florida es un muy buen estado para iniciar es el que casi siempre aconsejamos más que todo por el tipo de cultura por el clima también es un factor fundamental para que ustedes puedan llegar a adaptar los primeros dos o tres años y ahí en adelante pues puedan ir a donde ustedes prefieren pero no es obligatorio si quieres llegar a trabajar en cualquier parte de Estados Unidos se puede siempre y cuando pues haga el proceso en parte de convalidar su título idealmente con nosotros pasar el examen de enfermería el examen de inglés aplicar la oferta laboral e irse básicamente a trabajar listo eso sería a nivel general lo que son los beneficios pasamos al siguiente punto el proceso bueno aquí voy a hacer una pausa tal vez bien responder algunas preguntas si tienen preguntas pueden levantar la mano les habilitamos el micrófono o si quieren pueden colocarlas en el chat de Zoom o también lo que tenemos acá en Facebook si tienen preguntas las pueden llegar a hacer y bueno respondemos y seguimos dudas preguntas todo clear por ahora bien claro bueno entonces estamos bien creo que esta cosa ya ahora sí listo creo que FJ Montoya tiene una pregunta si quieres activa tu micrófono y respondemos la pregunta gracias bueno una pregunta no sé si es que entre tarde no sé si ya hayan hablado de precios del proceso gracias y reunificación familiar se puede es decir puede uno ir con familia o llevar la familia después de iniciar el proceso gracias claro pues inicialmente en uno de los beneficios en cuanto a la unificación familiar es sí la respuesta es un sí o sea las personas que aplican al tipo de visa inicialmente EB3 o de residencia permanente son pareja de hijos menores a 21 años eso es en cuanto a lo segundo por ahora no hemos hablado digamos del tema de precios lo vamos a hablar ya digamos al final del proceso pero como para redondear este proyecto de inversión básicamente es inversión en uno mismo tiene un aproximado entre 3 mil a 5 mil dólares es eso en un lapso de 3 años o sea no es que yo tenga que tener ya 3 mil o 5 mil dólares para iniciar sino que en un lapso de un año de 3 años tengo que estar básicamente invirtiendo constantemente en el proceso para tener el resultado que es tener la licencia pasar los exámenes de inglés entrevista migratoria entrevista laboral y llegar a los Estados Unidos cuando vuelve ese dinero a mí digamos lo hacía a nivel general el primer o segundo mes de salario porque el primer mes de salario es con casi 5 mil dólares entonces es un proyecto de inversión donde desde el primer mes que llegas a Estados Unidos básicamente el monto vuelve hacia ti eso sería la respuesta muy bien Rebeca Enríquez te voy a activar el micrófono listo ya ves si está activado si quieres activarlo bienvenido una pregunta ¿hay una edad específica para poder aplicar? muy buena pregunta gracias por preguntarlo y te voy a pues básicamente a demostrar con un ejemplo real vivencial vamos a ingresar a uno de los portales donde se encuentran ofertas laborales para enfermeros es el portal de Advent Health Reclutamiento Internacional y vamos a buscar un trabajo como para mirar qué pasaría si tú Rebeca en esos momentos ya tuvieses el examen de enfermería pasado el examen de inglés pasado y dijeras oiga venga no sé tengo 50 años tengo miedo de que me rechacen por mi edad como pasa en Latinoamérica que es muy común y pues digo oiga pues para que hice este proceso así pues igual no me iban a dar trabajo ¿vale? entonces aquí va la respuesta a nivel concreto así que vamos a buscar ARN Nursing bien Sponsorship bien Sponsorship Sponsorship que es es patrocinio de visa ¿listo? entonces vamos a mirar acá están buscando hoy en día una enfermera por ejemplo para darle otorgarle una visa EB3 para Tampa digamos que seas tú por ejemplo Rebeca y tú digas oye ¿cómo es el tema aquí? la verdad estoy preocupada por la edad y aquí dice mira lo que dice aquí probemos oportunidades equitativas como empleadores ¿listo? no toleramos discriminación escúchalo bien basada en raza o sea aquí no es racismo bien en cuanto a la oferta laboral o sea para quitarles un poco todos esos mitos que tienen color credo religión nacionalidad origen sexo estado marital y aquí está tu respuesta edad lo que conocemos y lo que se sabe es que si tú tienes la habilidad de moverte sin dificultad bien de poder trabajar por lo menos el turno de 12 horas porque son 3 turnos de 12 horas a la semana donde la semana trae 7 días trabajas 3 descansas 4 en esos 4 haces otras cosas que prefieras llegar a hacer no habría problema eso en cuanto a eso sería así tú puedes básicamente atender hacer tu trabajo de manera regular la edad finalmente no va a importar esa sería la respuesta para ti muchas gracias claro que sin gusto y vamos con Mafalda si quieres dale yo preferiría siempre que tal vez levanten la mano para hablar me gusta siempre hablar hola buenas noches ¿cómo estás? muy bien todo super una pregunta si de pronto yo decidiera ingresar al programa y de pronto por x o y motivo yo quisiera retirarme puedo hacerlo de pronto si ya yo he invertido me pueden devolver dinero quisiera saber pues de pronto algún problema de salud o alguna calamidad que se le pueda presentar a uno pues uno no sabe porque pues igual el proceso no es inmediatamente es un proceso pues larguito y pues cualquier cosa se puede presentar en el camino gracias claro total tienes toda la razón esa pregunta es muy muy pertinente bueno te comento nuestro programa hoy en día tenemos hoy en día una aproximada de 45 colaboradores dentro del programa eso es una empresa que se financia es una empresa privada bien y dada la cantidad de costos que tenemos hoy en día tenemos una política que es la política de no reembolso entonces en respuesta concreta no reembolsaríamos digamos absolutamente nada pero una de las ventajas es que puede ceder tu contrato algún colega que esté interesado eso pues se ha hecho bien y ya llevamos cuatro años en esta industria y sabemos que ocurren cosas ocurren calamidades ocurren situaciones y pero siempre vamos a estar ahí lo primero es que entiendas que siempre se va a estar ahí vale como compañía somos básicamente pues yo soy una de las partes que toma las decisiones y siempre nos colocamos en el lugar también del usuario en el lugar del colega que dice oiga mire la verdad pues por temas de fuerza mayor no puedo continuar bien y por alguna razón no lo voy a poder hacer una de las opciones es ceder el contrato entonces esa sería digamos la respuesta y sería totalmente viable listo bien vamos con Adriana Baque tal pregunta levante la mano siento que es más bonito hablar conversar es muy chévere buenas noches compañero bueno me gustaría saber si le entendí bien usted dijo que el valor de los cuatro mil a cinco mil dólares estaban financiados durante todo este tiempo es decir que vamos a tener la oportunidad de ir cancelando por cuotas que se yo en cada mes me gustaría también saber si este dinero está englobado para todo el proceso para la visa incluyendo de la familia o adicional a esto cuando ya pase el tiempo tendríamos que cancelar algo más bueno yo creo que ya estaban preguntando temas de costos déjame voy a adelantarme de una vez hacia el siguiente tema como para que lo tengan claro y ya vamos a hablar de planes vamos a hablar de los beneficios que tiene el programa vamos a hablar de todo vale entonces bueno por ahora estábamos hablando de los beneficios ahorita hablamos acerca del proceso y de cómo está planteado vale porque es importante para poder hablar de costos es importante que todos entendamos cómo es el proceso lo bueno de nosotros es que somos una compañía básicamente abierta o sea lo que siempre queremos es que siempre que inicie su proceso con nosotros lo unicen con la mayor cantidad de información posible para que sea una decisión informada o sea que usted diga oiga mire la decisión que tomé de iniciar este proceso con esta empresa fue la mejor decisión que pude haber hecho eso es lo que hoy en día dicen muchos de nuestros clientes la gran mayoría dicen básicamente eso fue una muy buena decisión me apoyaron absolutamente todo el proceso vale pues hablemos un poco acerca del programa el paso a paso listo porque es importante que lo conozcan y posterior a eso pues empezamos a hablar un poco acerca de los planes los costos lo que cubre lo que no cubre absolutamente todo eso no entonces bueno en total la idea es la siguiente usted es un licenciado en enfermería un enfermero profesional y dice oiga César yo quiero hacer el programa con ustedes con US Nurses y quiero saber cómo es el proyecto entonces el proyecto tiene en total ocho pasos eso sería como lo primero que tendríamos que llegar a entender vale y los ocho pasos van desde que usted inicia su programa con nosotros hasta que llegue a los Estados Unidos es un contrato que casi siempre firmamos aproximadamente con de dos a tres años son contratos que firmamos de dos años pero también miramos cuál es el contrato de dos años cuál es el contrato de tres años pero siempre vamos a estar con usted independientemente de que el contrato esté vencido o sea siempre y la idea es siempre ¿por qué? porque este programa depende de usted hoy en día el programa es tan exitoso porque tenemos casos de éxito tenemos personas que ya llegaron a los Estados Unidos eso es lo bueno del programa ¿listo? entonces de usted depende que este programa crezca y de nosotros también y por eso siempre vamos a estar con usted siempre esa es nuestra idea entonces bueno lo primero es completar el primer paso el requisito es solo uno y es ser licenciado en enfermería o enfermero profesional ¿listo? si es licenciado en enfermería por ejemplo de cualquier país de Latinoamérica excelente si es enfermero profesional colombiano excelente porque es el equivalente licenciador en enfermería en Latinoamérica como yo en este caso si es enfermero general la idea es que haya estudiado bien su programa después de haber terminado la preparatoria en este caso y si es TSU o técnico superior en enfermería la idea es que tenga mínimo 2.500 horas a nivel teórico práctico es lo que estamos solicitando hoy en día para tener un proceso sólido y seguro ¿listo? lo segundo es básicamente iniciar su programa con nosotros seleccionar un plan ya vamos a hablar de los planes no se preocupen y después de eso una persona del programa ¿vale? lo va a empezar a contactar le vamos a asignar un manejador de casos ¿qué es un manejador de casos? es un mejor amigo en el programa ¿por qué? es una persona que va a estar siempre a su lado eso no es un curso que usted compra online y se olvida eso no es un curso que sea despersonalizado eso es un programa de acompañamiento ¿listo? lo que creo que estaba leyendo ahorita por ahí en el chat la idea es que alguien lo acompañe y ese va a ser su manejador de casos una persona que usted pueda llegar a contactar por una llamada por un whatsapp por un zoom le pueden ver un correo pero más que todo manejamos whatsapp porque es lo que maneja hoy día todo el mundo le puede llegar a escribir oiga tengo esta duda tengo este problema tengo este inconveniente quiero salir adelante el manejador de casos va a estar con usted para que lo pueda llegar a sacar adelante el proceso también lo van a estar presionando para que haga la documentación porque a veces uno inicia el proceso y se le olvida algo o no hace los cursos que tiene que hacer no hace las formas y para eso va a estar el manejador de casos para guiarlo durante todo el programa hoy en día tenemos aproximadamente 8 o 9 manejadores de casos tenemos mil y pico de casos aproximadamente y es por eso que tenemos esa cantidad de manejadores de casos y siempre procuramos que si el manejador de casos esté en todo su proyecto manejadores de casos que siempre trabajan con nosotros casi siempre hay días que estén dos o más años dentro de nuestro programa ¿listo? y uno por otra parte mientras hace su programa administrativo las formas los cursos y todo esto la idea es que empiece a estudiar para el examen de enfermería porque es importante una cosa es hacer los papeles y ya y otra cosa es estudiar para el examen de enfermería ¿qué hacemos nosotros? queremos que usted haga las dos cosas a la vez puede hacer proceso administrativo y puede ir haciendo la preparación para el examen de enfermería un programa muy bien diseñado estamos dando clases domingo a domingo tenemos una cantidad casi más de 100 150 clases en sistema grabadas estamos manejando la nueva versión del examen tenemos simuladores bien si usted digamos dice oiga venga yo quiero mirar que tan bien estoy para el examen de enfermería tenemos una plataforma de simulación excelente donde personas que se conectan con usted lo van a acompañar durante la simulación son cuatro horas de simulación si usted dice oiga venga quiero estudiar fuerte ese es un programa para usted son simuladores de mínimo cuatro horas donde usted va a estar enfrente de un computador por cuatro horas probándose usted mismo qué tan preparado está para el examen creando sus barreras y mejorándolos tenemos tutorías personalizadas también dentro del programa tutorías uno a uno es cómo estar acá uno a uno y yo preguntarle a usted oiga cómo está estudiando cuál es el libro que está utilizando qué plataforma de simulación tiene a qué clase está iniciando qué entiende el programa bien es un programa realmente muy completo aparte de eso pues tenemos clases en módulo uno módulo dos módulo tres específicos en nuestro programa cambia en julio lo vamos a tener por niveles van a ser cuatro niveles donde el porcentaje de simulación o qué tan preparado es usted para el examen va a definir en qué nivel va a llegar a estar entonces es un programa que realmente lleva cuatro años de estudio y está muy bien plantado ¿listo? entonces el siguiente paso el tercero es básicamente iniciar el proceso administrativo y hacer el programa de entrenamiento y es nurses básicamente para prepararse para el examen ¿listo? y el logro ahí es obtener algo que se llama aprobación académica esto es aprobación académica ¿listo? entonces aquí empezamos con los logros usted dice oiga venga pero listo yo voy en el proceso y cuáles son los logros que es lo que yo voy a obtener lo primero es aprobación académica o conversión de créditos ¿qué es eso? que usted remita su documentación a una asociación en Estados Unidos y en Estados Unidos nos indiquen oiga lo que usted estudia en su país en Perú en Costa Rica en Ecuador en Venezuela en El Salvador en Colombia en México en Honduras en donde sea si es válido en los Estados Unidos y no tiene nada más que hacer que solo presentar el examen de enfermería y aplicar a la licencia eso sería todo y tenemos hoy en día algo más de 700 casos con estos resultados ¿dónde están esos casos? pueden ir a nuestro Instagram ¿vale? que es este que está acá ahí van a encontrar la cantidad de aprobaciones académicas que tenemos todas van a estar acá personas que ya han pasado en el examen muchas cosas si usted se duda todavía tiene dudas todavía del programa lo invito a que ingrese a YouTube lo invito a que ingrese a Instagram lo invito a que vea todos los reviews que tenemos porque es un programa sólido de personas reales personas que siempre van a salir para usted para que usted salga adelante ¿listo? eso sería como el tercer logro como para que lo conozcan el primer logro que es que te convadir en la carrera ¿cuál es el cuarto paso? el cuarto paso es ya presentar el examen de enfermería ¿bien? es importante hablar de los pasos ya ahorita vamos a hablar de los planes y todo eso y ese contexto es vital el cuarto paso después de haber obtenido la aprobación académica es presentar el examen de enfermería y pasarlo ¿listo? hoy en día tenemos casi unos 60 personas de todo el programa tienen que entender que hacer un proyecto ¿bien? de 3 años los que iniciaron en 2018 la idea es que en 2021 tengan resultados y así sucesivamente ¿vale? hoy en día el programa tiene aproximadamente casi 60 70 personas con el CLEX PAS muchas personas con una aprobación académica que se están preparando para el examen ¿listo? personas que lo pierden también hay como en todo hay personas que pasan el examen como los que lo pierden entender que hay 8 oportunidades para presentar y pasar este examen si usted le perdió la primera se puede hacer una segunda vez una tercera vez una cuarta una quinta hasta una octava nosotros por lo general nunca dejamos llegar a una persona a una tercera lo que siempre hacemos es y el requisito para que nosotros paguemos el examen ya vamos a hablar un poco acerca de los costos y beneficios tranquilos que ya vienen es que si usted quiere presentar el examen de enfermería cumpla un requisito tener 7 simuladores de los nuestros del programa de ENCLEX de mínimo 85 preguntas con un puntaje superior al 70% ¿qué hace eso? garantiza que si usted va a presentar el examen va lo mejor preparado posible y si lo pierdes por tema emocional y si lo pierde a la segunda lo pasa seguro tenemos varios casos de éxito varias personas que lo han pasado con nosotros personas que lo pasan a la primera personas que lo pasan a la segunda personas que lo pasan a la tercera tenemos básicamente varias personas que pues básicamente lo presentan en ese caso lo pasa ¿listo? es igual Instagram pueden ver acá vamos a hablar así rapidito de las personas que lo han pasado en los últimos tiempos Julián Sarria que es la última persona que se presentó tenemos su entrevista acá está van a videos donde está acá el canal de YouTube ya nos buscas como US Nurses y aquí está la entrevista de Julián Sarria buenísimos los datos que nos dio para pasar el examen nueva generación los invito a que la vean es muy bueno que la puedan llegar a ver Karen Blasto de Perú también lo pasó tenemos a Daniel Rubiano está aquí en Miami también pasó su examen de enfermería y más abajito van a encontrar muchos otros más Aaron Reina de México también lo pasó entonces para que vean que son personas reales que realmente están pasando el examen y los que les acabo de comentar esos son los cuatro personas hay más por ahí que han pasado el nueva generación y seguramente ustedes también lo van a pasar ¿listo? muy bien ok volvemos acá un poquitico entonces ese es el cuarto paso ¿listo? pasar el examen quinto paso obtener la licencia en enfermería ¿vale? mostrarles acá un poco la licencia en enfermería se ve algo como así ¿vale? es una licencia que otorga la Universidad del Estado de New York es una licencia que es endosable a cualquier Estado de Estados Unidos o sea si digan New York el proceso aquí es endosarla o sea transferirla a otro Estado ¿cuánto se demora este proceso? 30 días aproximadamente cuesta máximo 110 dólares es algo que está fuera del programa y fuera del paquete ya hablamos un poco más acerca de eso pero siempre los vamos a acompañar para que puedan llegar a hacer el proceso sin ningún problema siguiente paso es el sexto paso ¿vale? entonces ya habíamos hablado requisito ser licenciado en enfermería segundo paso seleccionar uno de los planes ya los vamos a mirar tercer paso iniciar el proceso administrativo cuarto paso presentar el examen de enfermería quinto paso obtener la licencia sexto paso presentar el examen de inglés hoy en día hay un examen mucho más fácil se llama PTE o PTE y es mucho más fácil que TOEFL mucho más fácil que IELTS y hoy en día varias personas lo están pasando de nuevo volvemos al Instagram gracias a Instagram por estar ahí lo he mencionado muchas veces Mario Carvajal una de las personas del programa ya lo pasó fue la primera persona que lo pasó nos comentaba que está mucho más fácil que TOEFL mucho más fácil que IELTS y tenemos otras presentes que también lo ha pasado César Amaya que ya firmó contrato en Illinois con otro hospital también lo pasó y pues es algo que hoy en día ya está aprobado que se puede llegar a hacer sin ningún problema listo volvamos otra vez aquí a los pasos como para dejarles cada vez más claro séptimo paso aplicar a la oferta laboral listo y hacer proceso de visa screen también vamos a estar ahí con ustedes el último paso llegar a los Estados Unidos como han llegado varios y ser en retería Alejandra Martínez y empezar a trabajar en los Estados Unidos como enfermero registrado esos son todos los pasos del proceso voy a hacer de nuevo otra pausa y ya hablamos de costos como para que tengan todo claro listo pregunten tranquilos creo que Bricelda tiene la mano levantada dale si quieres abre tu micrófono y si no es algo de costos pregunta tranquilo ya los vamos a ver no voy a hablar de costos solo quiero preguntar sobre yo hace 10 años no ejerzo la carrera hay algún problema con eso y la otra pregunta es hablaba sobre un hospital sobre un hospital en Georgia en el que están trabajando y pues hace hace un tiempo hablaba con Ramón y me decía que cualquier cualquier hospital podría aplicar me pregunto ¿podrían hacer un convenio con Wellstar creo que es Health Group o algo así? supongo claro dos preguntas Bricelda la primera respuesta sería lo primero que tú preguntabas era no hablemos de la experiencia clínica depende si estás en Estados Unidos o si estás fuera de Estados Unidos ¿dónde estás? estoy en Estados Unidos ya tengo mi residencia pues mira la respuesta concreta es la siguiente y te lo tengo con caso de éxito demostrable ella se llama creo que la mencioné en esta en este conversatorio ella se llama aquí está por aquí arribita Sarai Gutiérrez Sarai Gutiérrez es un caso igualito al tuyo es una persona que llegó a Estados Unidos con residencia ¿vale? pero que no tiene experiencia clínica que hizo el hospital buscó un hospital que le ofreció RN Fellowship que es un programa para aquellos enfermeros que han perdido digamos la praxis por unos años y pues básicamente la aceptaron y ya empezó a trabajar entonces ahí te la respondo con caso de éxito demostrable si quieres mirar su entrevista buenísimo que la mires la voy a dejar aquí en el chat del Zoom ¿vale? como para que la vean por lo menos la revisen y la veas siento que es bueno escuchar a esta persona una hora de 17 minutos hablando de su caso de cómo fue su proceso y todo en cuanto al hospital ve preguntando si tiene un programa de visa sponsorship con categoría EB3 te lo voy a dejar por acá un segundito visa sponsorship una consulta yo ya tengo mi residencia si necesito eso estás no, no, no tú no necesitas eso porque ya tienes residencia no, no, no dije nada ya solo tienes que pasar el examen de enfermería y aplicar al fellowship ya eso sería todo no es más ok a ti te queda súper fácil ojalá muchos tuviésemos tu misma posibilidad porque yo te digo mira residentes o ciudadanos en el programa o gente con estatus legal en Estados Unidos de los 1180 contaditos con estos días pero es realmente estás bien solo es pasar el examen de enfermería y ya no es fácil pero hay que hacerlo y hay que pasarlo ya listo ok muchas gracias un gusto claro que sí listo y vamos con usuario dice por aquí alguien que se hace llamar usuario vamos a mirar aquí listo vamos usuario si quieres ahí está hola hola César no soy yo lo que pasa que no Alejandra no sé qué de Argentina y entonces cuando empezamos estaba hablando mucho ya me pasó varias veces te quería preguntar si no puedes explayarte un poquitito más en el PT a ver cómo es y demás porque viste siempre como encajonar en el TOEF en el EF como que te hacen la cabeza con eso porque nada para saber cómo prepararnos ¿no? claro total bueno la idea número uno es que bueno uno de los exámenes que se tienen que presentar y bueno gracias por tocarlo una de las barreras más grandes es por las cuales las personas dicen oiga no yo para Estados Unidos no voy porque no sé inglés entonces aquí va la respuesta lo primero es entender que el inglés no es algo que se aprenda ya es algo que se aprende con los años y con el tiempo y que hay que tenerse paciencia primero segundo cuando uno pasa el examen de enfermería uno ya tiene una motivación para irse una cosa es un enfermero que dice bueno primero voy a estudiar inglés y después hago el examen de enfermería ese tipo de personas por lo general nunca hacen nada nunca llegan ¿por qué? porque no se miden con nada no tienen un logro o un objetivo en este programa la gran mayoría de personas que han pasado el examen no son bilingües se me ha preguntado oiga venga mire no sé Aaron Reina es bilingüe no es bilingüe Saray es bilingüe no es bilingüe al 100% Jonathan Diego que lo pasó de México tampoco es bilingüe tenemos Harold Suárez que lo pasó hace años tampoco es bilingüe yo tampoco era bilingüe cuando pasé el inglés ¿bien? entonces eso es lo primero a entender ¿vale? como para que lo entiendan ¿vale? ahora el examen de inglés hay tres exámenes que se pueden presentar TOEFL IELTS PT hay varios TOEIC Cambridge hay muchos pero el PT es un examen mucho más fácil que los demás no es tan complicado porque en PT nos están exigiendo solo un puntaje B2 más ¿qué es B2 más? si yo tomo en una escala de 1 a 6 siendo 1 lo menos y 6 lo máximo en inglés en IELTS o TOEFL me están pidiendo 5 bandas ya ahorita hablamos de eso pero en TOEFL en PT me están pidiendo 4 por ende es mucho más fácil presentar el PT ahora ¿cómo se preparan? dentro del programa tenemos una persona específica se llama David Jaramillo y se encarga de hacer clases y tutorías enfocadas en PT y eso por ahora lo vemos con personas que ya pasaron en inglés que nos gusta de nuestro programa que lo hemos diseñado también que nos gusta que solo se enfoquen en una cosa ¿listo? apenas inicies en el programa en este caso para ti inicias con conversión de créditos preparando tu papelería ¿vale? y haciendo la aprobación académica y lo segundo que vas a empezar a hacer es a estudiar para el inglés cuando pases el examen de enfermería la idea es que en ese momento si estudias inglés antes no y hemos visto que hay gente que se enfoca en el PT estudia y lo pasa rápido entonces grandes características eso sería lo que es el PT ah ahí está no te preguntaba porque nosotros bueno sabiendo esto con una colega con la que vamos a comenzar el proceso ya habíamos empezado a estudiar el inglés pero precisamente porque uno está enfocado siempre en el bendito todo Feli Feli que se yo que te ataladran la cabeza con eso yo te escuché hablar con el colega de Chile que él creo que es el que dio el PT ¿no? y lo pasó y lo pasó bárbaro y entonces por eso bueno ahora como escuché que decía digo bueno le voy a preguntar un poquito que te esplayaras en eso este y nada bueno sí la verdad que tenés razón es verdad eso porque el objetivo tiene que primero hacer la matrícula digamos y después lo otro porque uno va más relajado claro ya tienes algo encima o sea una cosa es y yo recuerdo tanto una persona hace años que me contactó y me dijo oiga César yo quiero hacer el proceso yo sé cómo se manejan los documentos yo sé cómo se hace esto yo llevo cuatro años investigando me habló como cinco minutos de todo lo que sabía y yo le dije oiga ¿y usted qué ha hecho? me dijo no nada y entonces ¿para qué es el conocimiento? entonces yo le dije mire yo solo desde que conocí el examen yo ya hice todo y ya llegué entonces la idea no es quedarse con conocimiento sino con ese conocimiento hacer una acción y hacer las cosas eso sería muy bien Juan gracias César claro que sí un gusto bien vamos con el ID pulgar vamos pregunten tranquilos igual no se ocupen tenemos personas del equipo de afiliaciones que los van a estar los pueden llegar a contactar ya colocamos sus números acá si los quieren contactar o si están hablando con alguien también ellos saben de costos por si acaso el ID pulgar no sé si tienes alguna pregunta puedes habilitar tu micrófono y si no pues tranquila no pasa nada vamos con Natalia creo que dice iPhone de Natalia si querías hablar Natalia bienvenida sí buenas noches una consulta si usted dice que no es importante o sea no nos enfoquemos tanto en inglés y primero dar el examen de enfermería pero si no manejamos tanto en inglés ¿cómo vamos a dar el examen de inglés? ya te la tengo ya la respuesta está acá ¿sabes por qué? porque este programa está súper bien diseñado tenemos una clase que se llama Medical Terminology Terminología Médica en inglés y a esa clase es la que tienes que entrar ¿para qué? para aprender cómo se estudia cómo se lee la pregunta el objetivo de esa clase es que cuando tú ingreses esa clase es con un docente de inglés se llama igual como te David Jaramillo está en esa clase y él se encarga de apoyarte a entender la pregunta al 100% con el tiempo o sea no es que la primera clase lo logre tienes que ser constante en asistir a las clases en participar y yo te aseguro si duras 6 semanas en esas clases por lo menos entras todos los días porque es lunes a viernes yo te aseguro que lo vas a lograr a las 6 semanas ya estás por lo menos leyendo la pregunta cada vez más rápido entonces el inglés es importantísimo o sea yo no lo niego el inglés es muy importante pero si lo colocamos como si fuese el primer objetivo nadie hubiese hecho el proceso que tenemos hoy nadie y lo bueno de este programa es que tiene resultados es por eso porque primero nos enfocamos en el examen de enfermería preparando y leyendo y ya después en el inglés esa sería la respuesta no sé si te la respondí si vamos bien y otra consulta y no iba a escuchar bien pero si alguien recibe o tiene residencia en Estados Unidos también es factible contactar con ustedes para el trámite de la convalidación totalmente y te lo muestro con casos de éxito hoy en día muy buenos la verdad muy contento de tener personas aquí en Estados Unidos que lo siguieron con nosotros primer caso Julián Sarria enfermero en Miami llegó a Miami hace un tiempo empezó a trabajar en construcción fue a Solaridad sin fronteras le aprobaron para que presentara el examen de medical assistant y dejó construcción y otros trabajos por asistente médico bien que es como un técnico un tecnólogo hizo su proceso con nosotros pasó el NCLEX y idealmente en el mismo hospital o en otro hospital va a ser enfermero registrado entonces sí se puede otra personita que está acá ella ah lo mismo Sarai Gutiérrez llegó acá y están dentro de Estados Unidos hizo todo su proceso entonces la respuesta es que sí se puede sin problema perfecto gracias claro que sí con gusto Natalia listo eso no sé si estará disponible ya por ahí o no listo dejémosla ahí si algo pues ahí nos va a decir no sé si Natalia bueno ahí dice ahí donde Natalia listo voy al chat creo que pues yo Zoom bueno si quieren levantar la mano sería bueno hablar sería bueno pero igual voy a responder las preguntitas que hay en el Zoom no yo creo que las dejo para el final saben porque vamos a hablar ahora sí de costos vale bueno importante costos y siento que es como tal vez una de las partes más importantes de este programa o de esta pues sesión porque pues todos dirán bueno este proyecto es muy bueno o sea veo que tienen casos de éxito veo que tienen solidez veo que tienen cosas muy buenas pero cuánto cuesta o sea cuál es la inversión listo entonces lo primero ahí ya apareció el idea listo el idea pregunte tranquila antes de hablar ok sí bueno cómo estás mi pregunta era que soy venezolana y estoy en Perú estoy en Perú y estoy interesada en iniciar el proceso desde acá bueno bienvenida sin importar las nacionalidades que sea licenciada en enfermería o TSU los puedes llegar a hacer tenemos casos de la Rómulo Gallegos Universidad de los Andes que lo han hecho con nosotros y les ha ido muy bien no es fácil con las universidades pero hay que trabajarle fuerte y si tienes disponibilidad y voluntad lo vas a hacer soy egresada de la Universidad del Zulia también creo que tenemos uno o dos casitos importantes si quieres ir tal vez contactando un gestor dentro de la universidad en Venezuela de hecho es el único país donde el proceso es un poco complicado porque las universidades bueno tiene sus hablemoslo así palabra bonita artimañas con los documentos y bueno hay que trabajarle pero siempre estamos ahí o sea si tú necesitas que nos reunamos con la universidad o si el gestor o sea alguna cosa siempre estamos ahí y apoyamos ok bueno muchas gracias atentar a la reunión dale pues no sé si estás hablando de platicar con alguien no sé tenemos a Judy Gómez a Ramón Santos o Ivonne no sé si estás hablando con alguien por ahora en Whatsapp sí de los sí sí tengo ya con Bárbara Bárbara Corais acá de Ecuador ella está en Cuenca en la oficina que tenemos en Cuenca entonces si quieres igual seguir con ella consultándole ella es el punto de contacto como para que puedas iniciar el proceso y pues esta reunión la estamos haciendo como para para información general ¿no? listo ok muchas gracias claro que sí bueno entonces ahora sí vamos a hablar del tema central de que bueno y ahora sí cuánto vale todo ese tema antes de eso así rapidito tenemos oficinas en Estados Unidos estamos en 121 South Orange Avenue en el downtown de Orlando si nos quieren visitar aquí estamos solo es que agende su cita en México estamos en Chiapas en Honduras estamos en Tegucigalpa y bueno aquí está bueno Jacqueline Layton ella está en Estados Unidos en Florida en México tenemos a Iván Martínez Ramos Santos Iván Martínez a Mayrani Huerta para que las contacten si quieren les voy a compartir la página ¿no? siento que es bueno dejarles acá la paginita de nosotros la página web para que los contacten si quieren en Tegucigalpa tenemos a Eric Vázquez a Kevin López muy buenas personas realmente nos ha apoyado mucho en Bogotá está Yudi Gómez Cristian Medina Juan Rúa ¿vale? en Ecuador está Bárbara Ecorais acá en Cuenca ¿vale? para que la contacten si quieren visitarnos pueden agendar una cita con ella y bueno escribirle al WhatsApp ya lo compartí por el chat listo entonces bueno nos vamos entonces con los costos entonces porque creo que ya están que se van yo también lo veo listo costos rapidito entonces bueno esta es la página web lo que hay que hacer básicamente acá es ir aquí donde dice inicio listo y pues vamos a ver los planes y que es lo que nos son nuestros planes antes de ver los planes y pues para mostrarles todo lo que el programa cubre la idea es que usted vaya donde dice información detallada ¿listo? es un PDF que tiene todo ¿vale? que estábamos revisando ahorita y en ese documento pues van a conocer mucho más acerca de lo que nosotros cubrimos entonces bueno los precios que les vamos a comentar a continuación cubren lo siguiente nosotros vamos a pagar por los documentos que usted tenga que solicitar en la universidad ¿listo? vamos a pagar por traducciones oficiales por los envíos de esas traducciones porque las traducciones se las enviamos a ustedes a sus casas vamos a pagar por el curso de preparación para el examen de enfermería que la vigencia es de dos años ustedes van a estudiar con nosotros dos años como mínimo que esa es la idea ahí está ahí va el contrato por lo menos NCLEX y si compran el de inglés sería un contrato de tres años donde los dos primeros años son de NCLEX y el último es de inglés igual lo podemos ajustar y todo eso se puede aplicar lo siguiente es que vamos a pagar todos los procesos las formas aplicaciones ante la asociación de enfermería van a tener acceso a una plataforma pagada de clases grabadas que se llama CAYAVI es esta plataforma hoy en día tenemos una cantidad de clases acá montadas no son clases grabadas son clases en vivo este programa es un programa en vivo que la idea es que usted se conecte mañana tarde noche pida simuladores pida tutorías y se conecte con el programa porque este programa es suyo bien usted tiene que hacer lo suyo bien si usted no lo hace suyo le aseguro que por más que usted pague no va a avanzar tiene que hacer lo suyo tiene que hacer su trabajo nadie le va a hacer su trabajo nadie va a pasar el examen por usted usted es el único que tiene que estudiar y el único que lo va a poder llegar a pasar entonces ahí me pongo un poco neurótico con el tema ¿no? para que pues me entiendan un poquitico más ¿listo? ahora si compra el programa de inglés tiene 16 semanas como mínimo de clases grupales y también tutorías intensidad horaria bueno aquí está el simulador Archer te estamos entregando dos licencias privadas suyas solo para usted para que usted las utilice y son licencias que le cubren por un año cada una por ahora es de seis meses va a tener plataformas de simulación personalizada ¿qué es eso? va a poder llegar a agendar sesiones con un grupo de cuatro personas ¿vale? donde hay un instructor de simulación y va a estar observándolo a usted mirando cómo hace el examen y al final el examen le va a arrojar un resultado y le vamos a generar un plan de estudio o sea que usted diga oiga mire yo la verdad quiero saber un pre-test de mi capacidad en el examen de enfermería de mis conocimientos de mis cinco años de estudio usted lo hace y se saca un 10% no se preocupe no es la primera persona el primer enclex que yo hice de así de práctica me saqué un 5% pero lo pasé a la segunda y ya lo pasé y ya estoy aquí entonces como les digo todo se puede hacer pero con el tiempo tutorías son espacios uno a uno tienen acceso a 24 tutorías en todo el contrato en simulaciones 24 también ¿listo? bueno está por ajustarse igual ahí lo van a ver en los planes no se preocupen vamos a pagar el examen de ustedes solo por una vez ¿bien? el examen enclex lo pagamos una vez si usted lo pierde pues va a tener que pagar usted el siguiente o el siguiente o el siguiente aclaración ahí importante ¿cuánto cuesta el examen hoy en día? 200 dólares pero como les decimos nosotros no vamos a pagar el examen sino cumplen con la meta de simulación eso que garantiza que usted se vaya lo mejor preparado posible para poder llegar a pasar a la primera ¿listo? tenemos otros simuladores también tenemos libros digitales libros en físico personas ya recibiendo libros en físico de nuestro programa y esa es la solidez del programa personas en Honduras dentro de la oficina que tenemos en Honduras recibiendo los libros somos el único programa que hace la logística de los libros porque no es fácil hacer el tema de importación no es fácil cubrir con los costos porque realmente es costoso ¿vale? enviamos libros a Ecuador libros a Honduras libros a Salvador libros a Colombia libros a toda parte ¿vale? y tenemos una cantidad de personas que han recibido libros en los últimos días que salieron en las últimas ediciones del examen ¿vale? entonces también van a tener acceso a ello como para que pues lo tengan en cuenta también ¿no? y los vamos a acompañar durante todo el proceso de certificación y enlace laboral cuando decimos acompañar es acompañar esto no es un computador no es un robot de WhatsApp es una persona en físico que los va a estar acompañando tenemos varios manejadores de caso mencionar algunos Cristian Medina Sebastián Medina Jaime Romero Laura Pedrosa Alex Ariza David Rodríguez en su momento Kevin López que ya entra Ivette Rodríguez Ramón Santos varios son humanos como nosotros y los vamos a entender eso es lo bueno de este programa que van a hablar con seres humanos no con máquinas lo otro licencias individuales si compran el programa de inglés también tenemos de simulación libros y bueno el costo del examen también todos estos beneficios ahora sí les vamos a hablar del precio siempre era importante hacer un contexto bueno entonces tenemos dos planes para los que están interesados en los costos tenemos el plan 1 y el plan 2 el plan 1 ¿vale? aborda esto que está acá no mire por ahora el precio tranquilo déjeme explicarle primero conversión de créditos ¿qué es eso? convalidar su carrera ¿listo? es decir devolviéndonos al mapa de procesos ¿vale? un momentito me devuelvo al mapa de procesos es este que está acá ¿vale? la idea es que hagamos el paso 3 que es que en Estados Unidos nos digan oiga lo que usted estudió en su país donde haya sido si es válido en los Estados Unidos eso se llama conversión de créditos o lo que la gente le llama revalidar convalidar todos esos tipos de palabras que es homologar la carrera y lo segundo preparación para el examen de enfermería ¿listo? ¿qué es eso? todo lo que son simuladores cursos clases todo eso que está ahí ¿listo? entonces tenemos 3 planes o 3 opciones de inicio ¿vale? si usted inicia el plan digamos pagándolo todo completo este plan cuesta 3.595 dólares ¿listo? eso es lo que cuesta fuera de eso a pagar digamos y aquí doy aclaraciones porque es importante darlas fuera de esto ¿qué está? digamos si usted toma solo el plan 1 que no tiene inglés tiene conversión de créditos y preparación fuera de eso tendría que pagar como para que tengan en cuenta ¿no? primero los derechos migratorios ¿vale? por lo menos los exámenes el visado el tiquete las vacunas ¿bien? porque a uno le solicitan un certificado de vacunación ya cuando se va a ir inglés ¿bien? porque no le está adquiriendo acá fuera de este paquete el tiquete para presentar el examen de enfermería algo así yo le estaría aproximando si fuera solo una persona con todo serían unos 1500 dólares más aproximadamente aproximadamente ¿listo? aproximadamente cosa por aclarar el hospital cubre los tiquetes del enfermero hay hospitales digamos en el caso de Alejandra ya le cubrieron los tiquetes de su pareja y todo el proceso digamos de su pareja ¿de acuerdo? lo que me bueno pudimos conversar en esa reunión que tuvimos ¿no? listo eso es ahora si usted dice oiga no mire César es que yo la verdad yo no puedo porque no tengo ese recurso por ahora o no tengo el crédito o no sé no tengo un préstamo para poderlo hacer ¿puedo iniciar con opción financiada? la respuesta es sí sí se puede está el plan 1A que es una de las mejores opciones ahí porque pues iniciarían aproximadamente con el 50% del programa ustedes inician con 1950 y pueden diferir las siguientes cuotas a 9 meses 12 meses o 15 meses este plan en total no saldría en 3595 sino en 3900 ¿por qué? porque pues no se está pagando todo de una vez ¿listo? es como para que lo tengan en cuenta costaría 3900 pero pues inician con 1950 y después van pagando todo mes a mes hay días que lo difieran a 9, 12 o 15 meses en la página web lo pueden llegar a hacer y ahorita lo miramos y el plan 1B digamos si usted dice digamos no mire por ahora no tengo ni los 3595 ni los 1950 pero me interesa y quiero invertir en mí pero tengo 975 quiero iniciar inicia con 975 y dejamos financiación a 9, 12 o 15 meses también sin problema todo se puede hacer ¿listo? ese es el primer plan ¿vale? y es conversión de créditos y preparación para el examen de enfermería ¿vale? y el plan 2 es lo mismo que el plan 1 pero la única diferencia es que ya tiene preparación para el examen de inglés ¿listo? que incluye todos los componentes de inglés que estábamos comentando acá ¿vale? los libros las tutorías las clases todo el proceso de acompañamiento este plan que hoy en día tiene un costo si lo pagan de una vez de 5,395 dólares ¿vale? recuerden este monto usted dice hoy en día oiga es mucho dinero y yo que viví en Colombia casi toda mi vida es una gran cantidad de dinero lo es pero yo les aseguro que se les va a potenciar bueno a exponer a retornar a la décima potencia en un año un enfermero en Estados Unidos está devengando aproximadamente entre 60 mil y 90 mil dólares al año esta inversión usted la recuperan entre el primer y el segundo mes ya está hay hospitales que reembolsan el costo del examen de enfermería hay hospitales que reembolsan el costo del examen de inglés que reembolsan el costo de otros tipos de procesos ¿vale? como para que lo tengan en cuenta que no es que yo tenga que sacar este recurso económico ya y perderlo no los hospitales lo reembolsan algunos y bueno yo diría que la gran mayoría usted dice oiga no es que no tengo todo eso para iniciar pero tengo por lo menos 5.950 listo se puede podemos diferir a 9.12 o a 15 aquí como está acá este plan financiado está en 5.700 dólares aproximadamente ¿por qué? porque no están pagando todo completo y acá lo mismo que en el inicial en el 1B que es 975 y podemos diferir ¿listo? no se vayan tenemos una sorpresa porque tenemos una oferta muy buena que inicia este 19 de mayo y va hasta el 29 de mayo unos precios que realmente pues están buenos son una locura digámoslo así y pues lo hacemos más que todo porque queremos que más personas hagan el proceso pues con nosotros y que les vaya muy bien listo preguntas acerca de costos las que quieran estoy disponible levanten la mano si quieren levantarla y bueno hablamos de costos un poco más desarrollamos un poco más ese concepto esa idea ¿vale? bien costos no quedaron callados se asustaron no mentira no yo sé yo sé listo Leonardo Montaño pregunte pregunte bueno más que costos buenas noches yo tengo una duda o sea ¿por qué tan prolongado el tiempo? cuatro años o sea me parece con mucho tiempo ¿no? bueno buena 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 punta Leonardo bueno lo primero es comentarte conocemos procesos Alemania ¿vale? que duran muy poco seis meses máximo siete meses pero el problema es que digamos en Alemania el salario no es realmente muy bueno o sea a uno le hablan de salarios de dos mil quinientos euros tres mil doscientos euros y la vida en Alemania es mucho más cara que en Estados Unidos y las condiciones de vida o sea los espacios son mucho más reducidos ¿listo? es eso inicialmente ¿vale? ahora ¿por qué se demora tres años el programa? primero esto de quién depende de ti Leonardo o de cada uno de ustedes ¿sí? si usted es una persona que usted dice oiga venga yo voy a ingresar al programa y desde el día uno voy a ingresar al nivel cero que es el nivel donde hacemos la sesión inicial las clases son lunes, miércoles y viernes en las noches y se pone juicioso yo le aseguro que el programa lo saca en 18 meses pero si hace todo el proyecto bien hecho o sea en año y medio se puede sacar un proyecto claro que se puede pero necesitamos atención desde el primer momento eso sería y siempre que te decimos la verdad o sea no nos gusta casarnos con casos exóticos de 18 meses sino lo que la gente por ganarse demora que es 25 a 36 meses que son casi dos años y medio o dos años a tres años es la idea porque lo decimos así porque pues es la verdad o sea siempre es bueno no saber en dónde está y para dónde va para que ya que mañana no estén esas expectativas no usted me dijo que eran 18 meses y llevo cuatro años en esto y lo otro lo último el último argumento es que usted llega a Estados Unidos con muchas cosas mire los beneficios y recordemos los beneficios o sea porque es un proyecto digámoslo así tan demorado vale aunque igual le tengo el argumento el tiempo va a pasar Leonardo el tiempo va a pasar o sea hoy usted es enfermero en donde esté pero yo le aseguro que en 2027 usted va a ser el mismo enfermero lo mismo o va a hacer este proyecto y va a estar en Estados Unidos el tiempo igual va a pasar eso es lo otro mire con lo que llega una enfermera llega con visa de residencia la visa de mayor jerarquía con posibilidades de ser ciudadano al quinto año con un salario de casi 5 mil dólares mínimo trabajando tres turnos de 12 horas a la semana no más y descansando cuatro en esos cuatro puede trabajar en otro lugar dependiendo del hospital llega con su familia pareja hijos menores a 20 niños le dan bono de reubicación le pagan el tiquete le pagan las vacunas le pagan el proceso administrativo por lo menos de la visa es por eso que pues el proyecto se demora tanto porque lo bueno cuesta lo bueno dura lo que no es bueno es ya rápido y después uno se arrepiente ay no llegué acá y bueno es eso listo espero que haya respondido y buena pregunta Natalia dale pregunte pregunte hola buenas noches yo me conecté tarde porque bueno estaba trabajando quizás alguien más ya hizo esta pregunta pero yo quería saber hasta qué edad se puede hacer esto lo veíamos creo que al principio mirábamos una de las ofertas que tenemos bien que ahí digamos hoy en línea y el hospital así enfáticamente informa que no discrimina en base a tu sexo raza edad vale lo comentábamos también que y bueno gracias por comentarlo no hay problema pueden preguntar yo no me pongo bravo si puedes hacer tu turno o trabajar de manera regular no hay ningún problema en cuanto a la edad puedes tener 50 años 55 años 57 años pero si te puedes mover puedes hacer tu trabajo bien dale así es acá buena pregunta listo bueno no bien bueno ahora voy a responder preguntas que hay por acá y bueno ya ahorita comentamos la promocional que tenemos iniciando desde el 19 de mayo voy a responder tres preguntitas que tal vez están aquí en el chat y vamos ahora sí con la promocional dice Yolanda Hernández son dos exámenes sí señora es el examen de enfermería que es el primero vale y el segundo es el examen de inglés ya no es más en medicina se presentan cuatro exámenes son tres cuatro exámenes físico en fisioterapia se presenta uno en odontología creo que son uno o dos porque hay unos prácticos vale lo bueno de enfermería es que por ahora solo es teórico es hacer el examen en computador Leonardo Montaño el idioma es necesario ¿qué nivel? bueno ya lo hablamos B2 para PT y C1 que es altico bien un avanzado para TOEFL Adriana Baque ¿cuál es el costo del programa? ya lo dijimos y como es el proceso desde el Ecuador igualito que es de cualquier parte del mundo Adriana desde que usted tenga internet todo es felicidad ¿por qué? porque trabajamos con WhatsApp trabajamos con Zoom trabajamos con Microsoft Teams trabajamos con Callavi todo es por internet no necesitamos nada físico eso es el idea de pulgar estoy en el Perú soy venezolana creo que ya buenísimo ¿cómo es el proceso? ya lo hablamos Carmen Cecilia creo que está por ahí y Sandra vino después de Sandra comentamos la promocional y bueno pues básicamente cerramos hola buenas noches ¿qué tal Sandra? buenas noches pues no sé si de pronto eso ya lo dijeron pero pues no lo escuché incluye el programa digamos que el programa full con el inglés y con todo también incluye el contrato de trabajo claro nosotros de hecho no cobramos nada por el contrato de trabajo o sea una de las políticas desde el momento que se creó esta compañía o sea el Rational el fundamento de este proyecto que yo lidero es que el enfermero que llegue a Estados Unidos llegue con la mejor oferta laboral con los ojos tan abiertamente posibles para que ningún avivato vivo con intenciones negativas de hacerse pasar por bueno los quiera llegar a estafar esa es la idea porque bueno a mí no me estafaron pero no me fue muy bien a mí me pagaron a 24 dólares por hora cuando lo regular era 30, 35 y agradecido con la compañía que me trajo muy agradecido pero hubiese preferido que bueno hubiese sido mejor el salario porque llegué con tres hijos una esposa me tocaba trabajar de sola a sola entonces nosotros no cobramos por eso cero de hecho o sea tenemos personas que hacen el proceso regular y después nos contactan o digan venga quiero oferta laboral venga le ayudamos ya eso es porque la idea es que lleguen que mejoren las vidas esa es la idea ¿listo? clear Sandra creo que ya estamos algo más por ahí bueno nos vamos con la con la promocional entonces si no hay más preguntas por ahí gracias claro que sí Sandra o sea dejarte saber que yo soy enfermero y lo viví lo sufrí lo lloré mi familia también lo sufrió lo gozó lo lloró estamos muy contentos de estar acá o sea muy felices de todo lo que hemos logrado o sea si ustedes se meten o sea por ejemplo no lo voy a hacer así como un promocional o cosas así pero miren el Facebook por ejemplo de esta persona que está acá de César digámoslo así despersonalizándome un poquitico o sea mírenlo o sea todo lo que uno logra en cuatro años uno no lo logra en su país de origen o sea todas las cosas que uno llega a alcanzar no solo económicas por lo menos de vida de proyección de crecimiento ¿por qué? porque ese es un país que gente que llega aquí como nosotros que somos con perrenque con empuje salimos adelante ¿por qué? porque ese es el país de las oportunidades y siempre lo voy a decir y ustedes lo saben el que llega acá y sabe trabajar y es juicioso es disciplinado es honesto sale adelante en nuestros países con esas características no llegamos a nada ¿por qué? porque el entorno está intoxicado está infestado está infectado ¿sí? entonces es por eso que siempre que la persona llega acá llega con buenas cosas le va muy bien bien super listo vamos con John Dere John pregunte tranquilo muy buenas noches ¿qué tal? pues la verdad sí son como varias preguntitas ¿no? pero claro el tiempo para hombre yo he tenido en vivo de cuatro horas hasta ahora llevamos una Dere bueno bueno la primera es bueno si la idea es ir a trabajar allá en Estados Unidos y veo que pues el énfasis aquí es en ganar el inglés ¿no? y después de ahí es que ya se enfatizan en inglés eso no generaría algún inconveniente en los hospitales en las clínicas donde lo van a contratar a uno pues porque imagínense toda la terminología médica y como usted bien lo dice que el inglés no es de un día para otro se toma sus años no sé qué tanta tolerancia tendrán los los compañeros americanos y pues el personal de allá en pues en algún error que uno pueda cometer o de pronto no saber bien el idioma lo vuelve a uno más lento bueno esa es como la primera pregunta guarde ahí las demás y le respondo esta primera para no perder ok ok póngale cuidado John usted ahorita está viendo este proyecto desde una visual donde no hay logros quiero decir usted por ahora está interesado está como con la idea como todos los que estamos acá de iniciar y de mirar de qué se trata hasta ahí vamos yo le aseguro que cuando usted empiece pase tenga la aprobación académica pase el examen de enfermería usted va a tener otra mente otra visual de este programa ¿por qué? porque ya tiene un logro eso como primer punto segundo punto usted a Estados Unidos no va a llegar con nivel básico de inglés porque no es posible no es posible no es posible ¿por qué? lo voy a explicar con un ejemplo claro usted primero presenta el examen de enfermería lo pasa y después para aplicar a la oferta laboral inmigratoria tiene que presentar un examen de inglés ese examen de inglés no es fácil pero si se estudia se pasa eso ¿eso qué significa? que el día que usted se presente al hospital va a tener por lo menos el nivel de inglés conversacional necesario para que le vaya bien en una entrevista y el último punto o argumento cuando uno llega a Estados Unidos a mí me pasó eso yo llegué a Charlotte a norte de Carolina a trabajar en Atrium Health y Dovan Health que son los hospitales el nivel de inglés que yo llevaba de acuerdo a mi examen era un C1 o sea una persona súper bilingüe pero yo llegué allá y no entendía solo entendía el 60% de lo que me decían y aquí va el truco de su de su de su pregunta ¿qué hacer cuando uno llega a Estados Unidos y solo entiende el 60%? en una palabra se lo digo preguntar si usted tiene alguna duda con un paciente pregúnte siempre va a haber alguien para preguntar lo bueno de las unidades en Estados Unidos ¿qué es? es que en Estados Unidos hay auxiliares de enfermería CNS así se llama enfermeros profesionales registered nurses head nurse bueno charge nurse enfermera cargo supervisora y manager usted tiene más de tres dos figuras de autoridad tiene tres figuras de autoridad para preguntarle algo a alguien aparte de sus colegas espero haya respondido esa primer pregunta y oiga gracias por preguntarlo buena pregunta listo siga la siguiente ah bueno listo muchas gracias la siguiente es ustedes como como programa manejan no sé si ya lo habrán contestado ¿no? alguna plataforma donde lo vinculen a uno para el entrenamiento o el aprendizaje del inglés claro que sí en cuanto al inglés inicialmente tenemos bueno Callavi es una de las plataformas que utilizamos para que usted pueda ver sus clases grabadas inicialmente la otra plataforma o digamos sistema que manejamos son tutorías personalizadas para que usted se enfoque en presentar su examen de inglés uno a uno con una persona en esas tutorías también los preparamos para generar su hoja de vida o su CV ¿bien? y también para la entrevista laboral ese programa lo tiene todo ¿bien? entonces eso es lo otro a nivel general respuesta bueno la otra pregunta va enlazada es ¿qué diferencia hay de ese programa con el resto que ahora hoy por hoy se están promocionando por lo menos Open English hable en inglés en ocho semanas como con estos tipos bueno etcétera no sé yo lo que le puedo decir o sea yo pues digamos no estoy en el área digamos de la compañía de mirar competencias de hecho eso es lo que preferimos no hacer porque cuando uno mira competencia la imaginación es robada por otras por otras rutas siempre tratamos de mirar hacia adentro pensar imaginarnos e ingeniarnos la mejor ruta ¿cuál es la gran diferencia de nosotros y otros programas que nosotros no nos vamos a enfocar en habilidades básicas del inglés ¿bien? nos vamos a enfocar en cómo pasar el examen para trabajar en los Estados Unidos es decir vamos a ver estrategias en listening reading grammar speaking y writing ¿vale? para que usted pueda pasar su examen nuestro objetivo no es que usted aprenda inglés básico sino que con todos los ejercicios que tenemos que hacer ensayos lectura de textos escuchar audios hablar usted pueda llegar a potenciarlo es eso lo que nosotros hacemos enfocado al examen de inglés ahora tenemos candidatos hoy en día que dicen oiga no mire definitivamente me tocó ir a Estados Unidos con una visa de turista porque pues en Honduras por ejemplo o en Colombia no puedo estudiar también apoyamos en eso si usted dice oiga venga quiero buscar una universidad que me acepte en Estados Unidos o en Australia por ejemplo para mejorar mi nivel de inglés también se puede mi consejo aquí es grande si usted es una persona que no por ahora considera que no tiene un buen nivel de inglés primero haga las cosas por pasos inicie su programa con nosotros haga su documentación convalide su carrera pase el examen de enfermería y en ese momento toma la decisión me quedo en mi país aprendiendo inglés o me voy para otro país solo por unos seis meses tres meses a presentar esa es la respuesta ah bueno listo muchas gracias y pues para no alargarme más la última es que sugerencia que consejo nos da a ustedes de su experiencia pues para poder asimilar el inglés pues porque igual yo le cuento ya he tenido pues como la oportunidad de aprender pero la verdad siento que como que no soy capaz como que eso está muy duro como que eso no es para mí entonces pues no sé es que hay gente que dice que hay un momento donde se le prende el bombillito bueno no sé entonces como que sugerencia nos podía dar claro mi gran consejo aquí es uno o sea lo primero es que el primer argumento y la primera idea a exponer acá es que si usted quiere aprender un idioma usted necesita una justificación y una motivación la justificación es irse del país o tener mejores oportunidades esa la tenemos todos ahí no falla pero la motivación no está ¿por qué? porque no se ha logrado nada este programa que yo lidero hoy en día bien la motivación del programa es haber pasado el examen de enfermería cuando usted pasa el examen de enfermería como Julián Sarria Karen Blasso como Daniel Rubiano a si usted no sepa inglés eso lo va a motivar ¿a qué? a decir oiga yo ya pasé lo más difícil que es un examen de enfermería y en inglés ¿cómo no voy a poder aprender inglés? y es cuando usted se motiva a aprender inglés esa es la primera parte de la respuesta segunda parte de la respuesta si usted definitivamente ya trabajó con hartos cursos y los ocho pasos los ocho tips para aprender el inglés en ocho días o en ocho semanas hermano lo mejor es irse del país vaya hacia Estados Unidos vaya hacia Inglaterra vaya hacia Australia idealmente si tiene recurso económico todos tenemos recurso económico pero sin endeudarse digamoslo así mucho vaya hacia Australia que es un país tan bueno donde uno puede trabajar y estudiar al mismo tiempo y aprenda el inglés en seis meses y se va a acordar de mí cuando usted vuelva su mente va a ser otra yo veo que su barrera en día es como el inglés como que uy si yo no sé inglés no hago nada les recuerdo uno necesita motivación y justificación la justificación la tenemos todos la motivación nadie la tiene ¿por qué? porque no muchos han pasado en inglés y esa está ahí la motivación listo clarísimos entonces se le haya quedado claro y bueno gracias por preguntar listo Cindy Calao vamos Cindy pregunte pregunte que estoy que voy a responder hola buenas noches desde Colombia opa muchas dudas pues llegué muy tarde a la pregunte sí entonces bueno ahí va la primera ¿qué tipo de visa es la que llevamos nosotros? listo entonces la primera es esta es visa EB3 de tercera preferencia te lo voy a dejar casi que eres en el chat del zoom EB2 por interés nacional no también se puede o sea depende mucho del hospital pero casi siempre es una EB lo más importante en cuanto a visa es que no es de trabajo no es de asilo político no es de turismo no se puede es de residencia y nadie yo te puedo decir que casi ninguna profesión llega como nosotros a ser residentes desde el primer momento la otra pregunta es bueno se supone que uno va con una entidad X entonces uno bajo ¿qué tipo de contrato va? bien bueno hay varios tipos de contratos está primero la jornada laboral full time part time PRN full time es mínimo la idea es que se haga el mínimo 40 horas a la semana part time mínimo 27 PRN por ahí 2 a 4 bueno son 4 turnos cada 6 semanas en cuanto a periodicidad de tiempo laboral es full time eso es lo primero lo segundo son contratos mínimo a 2 años 3 años que pueden ser prorrogables si así tú lo quieres nuestro consejo es que solo hagas un primer contrato de 2 a 3 años y busques otro empleador porque con esos 2 a 3 años puedes aplicar a una posición que se llama travel nurse o enfermería viajera y ganas casi 2 o 3 veces más de lo que no se gana les voy a mostrar el ejemplo acá por ejemplo así para no me voy a salir mucho de la pregunta pero si me gusta tocar ese tema se llama travel nurse eso se llama jobs por ejemplo y noma health network que vivían hay una trusted una que se llama trusted y muestra básicamente los contratos que hay hoy en día para enfermeros que son muy buenas ahorita cuando cargue bueno aquí está por ejemplo mira por ejemplo en california hasta 6154 dólares a la semana no es al mes es a la semana si no me creen no se preocupe le voy a dejar el link acá vamos vamos estudia eso es ok bueno lo otro es sabemos todos eso lo tenemos claro que el encles es lo más difícil pues para poder adquirir este gran paso este proceso que queremos todos alcanzar entonces que garantías dan ustedes sobre eso las mismas que tú te des para estudiar esa es mi respuesta sí yo no puedo presentar tu examen yo no puedo estudiar por ti no te puedo obligar a que asistas a los simuladores no te puedo obligar que asistas a las tutorías no te puedo obligar que asistas a las clases no te puedo obligar a que le respondas a tu programa el programa está el programa tiene los recursos tiene las soluciones pero si tú no sacas el tiempo no es posible ya esa es la garantía bueno pues también no le está yo te la di así como pan rapagazo pero mira la garantía que nosotros ofrecemos hay muchos programas que dicen ¿cómo es que se llama eso? 99% passing score o si no te volvemos la plata no somos así ¿por qué? porque nuestro sistema no es robotizado nuestro sistema es humanizado ¿y qué significa eso? que hay humanos detrás de las cosas que nosotros hacemos hay docentes en vivo hay personas humanas en físico bueno en línea para ti en simuladores y por eso nuestro programa vale lo que vale o sea nosotros de hecho estamos trabajando estamos montando una plataforma de preguntas que es súper sencilla y vale no sé 90, 100 dólares algo así que es lo que vale hoy en día todo ese tema pero no trae nada o sea son banques un banco de preguntas ahí que nadie te motiva ya es eso bueno sabemos que pues el que le diga a uno que se demora seis meses eso es nada es puro la verdad es que siempre he escuchado que se demora mucho tiempo incluso años pero tengo entendido que lo primero es la recolección de datos de su área universitaria aplicación a la OAR de New York 1, 2 y 3 a los cursos pues obligatorios que se envían los documentos y la aprobación de a ver Dios mío de para poder acceder al estado si me hago entender cuál sería la pregunta y no sé lo que pasa es que usted sabe que son varios pasos lo que uno tiene que realizar ¿cierto? entonces ¿en cuál paso puede decir uno bueno hasta aquí yo llegué y no no voy a poder seguir y ya perdí mi dinero bueno porque bueno ahí hay un de desconfianza en ti misma entonces cuéntamelo no sé ¿por qué no podrías llegar a seguir? yo voy yo voy segura lo que voy yo siempre ay sí no te creo no te creo porque estás pensando eso pero hay que ser realista y tener los pies sobre la tierra hay cosas que por ejemplo hay entidades que ofrecen el cielo y la tierra y resulta que cuando las personas llegan allá les toca regresarse en cierto tiempo porque lo que le ofrecieron no es nada comparado con lo que se consigue entonces pues obviamente les toca devolverse con una manito adelante y la otra atrás entonces mi pregunta ahí es la siguiente ¿en qué punto yo puedo decir no es que aquí no fue porque es que hay muchas cosas hablemos hablemos de los derroteros del proceso es buenísimo ese tema gracias por traerlo a colación derrotero número uno mi querida Cindy te lo digo así con toda la confianza del mundo derrotero número uno aquí está es el primer logro y son los documentos ¿vale? ajá sí mínimo dos mil quinientas horas a nivel teórico práctico es lo que piden ¿de qué universidad eres tú? una universidad súper lejísima no creo que conozca esa parte ¿cuál? ¿cómo se llama? se llama la UTCH ¿dónde queda? en el Chocó Chocó Colombia Giselen Rentería primer caso no es dulces en los Estados Unidos sí señor y no se ha vuelto con una mano adelante ni una otra atrás ahí está sí yo soy amiga de Giselen bueno listo aquí te la presento mira tu amiga aquí está yo estuve en Austin con ella la recibimos ahorita acá en junio vamos a hacer un follow up entonces es el primer derrotero ¿vale? los papeles entonces de tu universidad ya hay alguien que llegó entonces ahí te digo que sí puedes segundo derrotero el en Cris pregunta ¿tú crees que no lo vayas a pasar en otra oportunidad? no pues son ocho imposible ah listo entonces ahí te estoy dando más moral una cosa importante apunte acá si usted no tiene moral en usted esto es imposible porque nadie la va a convencer listo segundo derrotero el en Cris tercer derrotero el bendito inglés listo ahí hay varias opciones bien si uno dice oiga no es que no puedo con el inglés fácil vayas a Australia trabaja y estudia en inglés y estudia en inglés ya varios lo han hecho o vayas a Estados Unidos si no quiere trabajar es una buena opción también y lo hace Harold Suárez que ya está casi ya casi está que se va el hombre un docente de la compu y se va a priori para Monverno no estoy seguro pero él ya está o sea él fue creo que tres cuatro meses a aprender inglés y se fue con un nivel súper básico y llegó con un B2 casi C1 hablándolo bien pues ahí está el tercer derrotero cuarto derrotero oferta laboral así de oportunidades con Worldwide que es una de las compañías con que trabajamos hoy en día hay contratos full San Firm mando para Moffitt Hospital en Tampa Zion Helden San Petersburgo que eso queda aquí en Florida también otros en otros estados Advent Hill también tiene es el cuarto derrotero ¿será que puedo conseguir trabajo? la respuesta es sí ¿listo? quinto derrotero la entrevista migratoria pilas ahí una cosa es yo como ente individual solicitar una visa o que un hospital la solicite por mí yo como ente individual por ejemplo para visa de turista tengo que argumentar que tengo los fondos para hacer turismo que tengo X y Y años no sé ahorros que tengo estoy atado a mi país y por eso no me voy a quedar de ilegal por ejemplo algo así digámoslo así hablando a generalidades y me la pueden llegar a negar ¿por qué? porque los argumentos los tengo que dar yo como ente individual pero como la visa de este programa la solicita el hospital ellos dan los argumentos ellos que presentan una cantidad de documentos primero le van a decir a ver yo te lo voy a poner así oiga venga migración miren que necesitamos enfermeros vean le estoy presentando a un enfermero que tiene 5 años de estudio primero que todo los enfermeros de aquí tienen solo 2 años segundo es un enfermero que ya pasó el examen de enfermería tercero es un enfermero que ya pasó el examen de inglés cuarto es un enfermero que tiene no sé un año dos años tres años de experiencia clínica ¿listo? quinto es un enfermero que no tiene delitos ni nada en contra suya ¿será que me puede ayudar? ¿cómo no lo van a ayudar a uno? imposible esos son los derroteros entonces conclusión yo te puedo decir y la conclusión es esta el proceso tuyo se acaba cuando tú quieras que se acabe ya yo en mi caso personal y con eso cierro la respuesta perdí dos veces una vez el examen de enfermería lo presenté a la segunda y no me rendí los exámenes de inglés como tenían no tenía nadie quien me asesorara los presenté ocho veces ocho 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 no una no dos ocho y lo pasé a la octava ahorita la gente lo presenta solo una vez y se va ¿por qué? porque hay un programa detrás de ellos lo tercero no tuve a nadie quien me asesorara nadie ¿y qué? me tocó firmar una oferta cualquiera la que primero me salió y llegar a un país con una mano delante y otra atrás pero mira después de cuatro años gracias a Dios hay lo que hay lo que haya no económico lo económico ahí viene la familia la carrera las ganas de trabajar eso es entonces llénese mejor de motivación y ver aquí pues vamos vamos dele bien con toda la cargué de motivación o no dele dice obvio mírela mírela ahí es donde usted tiene que estar y ahí yo voy a estar en ese por lo menos en ese aeropuerto ay no no me la ponga así porque me tortura dele ya llegó ¿cuánto se demoró? tres años y pico pero llegó ella hubiese podido decir lo que dice todo el mundo ay no es que hay mucho tiempo igual el tiempo va a pasar ya punto ahí está listo después no se quejan a los 50 años no es que ya yo tengo 50 años yo no puedo aplicar ay si hubiese sido más joven para aplicar no aplique ya yo no escuché yo no escuché los valores listo bueno vamos para los valores entonces ay ahora es muy caro ¿qué voy a hacer? bueno ahí está tenemos dos planes grandes el plan uno que tiene convalidación de la carrera donde pagamos por todo nosotros te pagamos por la aplicación por las formas por los envíos por los cursos por todo todo está incluido o sea fuera de esto lo único diría yo para presentar el enklex el tiquete y la estadía porque de hecho hasta el examen está ahí metido ¿bien? el costo es este si lo pagas completo ¿bien? pero si lo pagas financiado serían 3.900 y también se puede financiar puedes iniciar con 1.950 o con 975 y difieres el resto a 9, 12 o 15 meses eso es sin inglés ya con inglés ya pues el precio sube un poco más porque el programa inglés da muchas más cosas tutorías libros simuladores bueno más cosas y son tutorías personalizadas no es algo grupal solo bueno el programa cuesta 5.395 cubrimos todo el examen los libros absolutamente todo le ayudamos a agendar el examen todo lo bueno de este programa es que hemos hecho una cantidad de casos ya tenemos ya casi más de 700 aprobaciones casi 800 aprobaciones académicas entonces sabemos lo que estamos haciendo y eso es lo que cuesta hoy en día y cubre todo ¿vale? también puedes iniciar financiado así o así 9, 12 o 15 meses eso serían las cosas y aquí está bueno esto es todo lo que cubre digamos aquí igual ahorita lo va a compartir bueno ahorita no ahorita es ya porque si no es como el enclicks mañana estudio no ya ahí está ahí están todos los beneficios que tenemos si los quieres mirar ahí está todo lo que nos descubrimos y son humanos y no robots los que te van a atender pero entonces pero entonces no hay barrera en cuanto a la edad ¿verdad? listo ¿cuántos años tienes? a ver ¿cuántos años tienes? ay no si usted me está usted me está esto es una pregunta siento la respuesta nada mentiras pongámosle con esa voz unos 50 nada mentiras entonces mira aquí está los hospitales mira lo que dicen no discriminan eso es un hospital bueno están contratando una enfermera que se quiera trabajar en Tampa, Florida le van a dar una visa de bueno un sponsorship un patrocinio le van a pagar a 30.94 hasta 44.2 dólares por hora laborada Tampa una ciudad buenísima estas son las unidades que están buscando emergencias bueno pulmonar neurología ortopedia rehabilitación médical surgical cardiovascular y aquí está tu respuesta no discriminan en base a la edad ¿vale? ok hecho pues se está buscando todas las negativas para no hacerla bueno sígase con la manera de irme a la realidad y ahora yo sé no y que sea la realidad eso no es tan fácil sí no es tan fácil pero se puede primero los 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 ¿cómo es que es? los bueno terminamos en los gloriosos dele dele bueno muchas gracias yo quería seguir pero Cindy la espero espero que usted sea igual que Giselen así de juiciosa Giselen míreme yo ruego al señor con quien usted crea que lleguen personas como Giselen Giselen una persona muy juiciosa y muy independiente en su proceso no espero a nadie pasó su enclex a la primera pasó su ayles creo que a la primera fue la primera presentó su entrevista laboral no le gustó el hospital que le iba a contratar porque le van a hacer una artimaña esos son esos vivos vamos a decir nombres y se fue con un hospital que realmente sí le gustó y se fue con una buena opción laboral y ya está ya trabajando lleva un año acá ya yo dije pues listo ¿qué vamos a hacer entonces? bueno fuerza vamos a ver bueno listo uy buena oiga Cindy qué buena y ojalá hayan más personas como Cindy que quieran así hablar que se lo plante Carolina Caballero Lozano si tienes preguntas dale Carolina hola buenas noches buenas noches Carolina ¿cómo estás? mira lo que sucede es que yo ya tengo la residencia bueno estoy en proceso de ser residente aquí en la vida pues yo llegué no manejo muy bien el inglés y yo quisiera saber si el proceso con ustedes bueno obviamente no tengo no tengo la necesidad de la visa pero el proceso también en mi caso puedo adquirir la oferta laboral claro claro que sí o sea no sé si entendí bien solamente es como la conversión de créditos la preparación para el NCLEX ya no tengo necesidad de la visa pero sí podría estar con ustedes en el proceso de la oferta laboral claro que sí o sea digamos bueno ya estás acá experiencia laboral bueno digamos inicialmente no tienes pero sí claro o sea te podemos dar la mano en lo que necesites o sea la idea es que ingreses ya sea por un programa de fellowship vale digamos como los que digamos se presentan en Miami fue el que tomó Sarai o ya sea un programa donde tengas que hacer curso remedial algo adicional para poder ingresar pero sí y no te cobramos nada o sea eso no tiene costo o sea la idea es apoyar es que entras pues lo digo es porque como no manejo muy bien el inglés llevo muy poco tiempo acá pues yo creería ¿no? que estos hospitales pues tienen como la paciencia no no mira no te quedes con esa idea no es que o sea tienen la paciencia digámoslo sí para entrenar pero sí o sí tienes que estar hablándolo un poco entonces pregunta para ti ¿tú ya pasaste el inglés? ¿o todavía no? no 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 quiero empezar por eso con ustedes ¿quieres empezar? ah ok todo todo o sea pues si quieres yo de ti ¿qué haría? yo compraba solo el plan 1 o sea yo estando en Estados Unidos compro el plan 1 no más eso lo trae conversión y en inglés chao el inglés lo voy haciendo si tengo el tiempo ¿no? por los lados pero primero me enfoco en papelería en el examen de enfermería cuando pase el examen de enfermería uy Dios mío ahí sí tengo que hacer algo con mi inglés un college intensivo un docente particular algo para sacarlo pero lo que sí el inglés sí es necesario es vital o sea es vital en todos los hospitales y lo mejor siempre es llegar con inglés entonces por ahora que tu enfoque sea iniciar documentos enclex y cuando lo pases lo que le decía creo que a John que preguntaba tu mente ahorita ve este proceso de un lado pero cuando ya pasas el enclex baja se abren todas las puertas yo he visto y he sido testigo bueno esto no se trata nada religioso he sido testigo de que cuando uno pasa el enclex el mundo no le sonríe le abrió varias puertas y lo he visto así Giselle en un caso Alejandra Martínez otro caso Saray por ejemplo Saray el caso de Saray es muy bueno porque ella no encontraba no encontraba no encontrábamos una opción para ella ella que hizo no se esperó buscó solita y llegó al fellowship y la aceptaron ya está trabajando ok bueno mi otra pregunta es usted dice que el tiempo máximo son 18 meses ¿verdad? en tu caso no tu caso es totalmente diferente totalmente ¿por qué? porque tú ya estás acá entonces en este caso para ti no es eso para ti son 12 meses menos mira te voy a compartir así un chat interno que tenemos eso no lo hago muy seguido ¿vale? pero ya que estás acá ¿no? como para pues bueno aprovechar el tiempo y entonces estamos todos aquí compartiendo experiencias mira esta belleza Daniel Jorge de Jesús Bautista Universidad Autónoma de Nuevo León en México aprobación académica en dos meses ¿qué significa eso para ti? el día que tú entres a nuestro programa el día que tengamos los documentos en Estados Unidos dos meses mínimo para que recibas la aprobación académica ahí llevamos dos meses ponle dos meses pidiendo documentos porque te relajes y bueno hagas todo súper despacio otros dos meses para la aprobación académica van cuatro y si tú en esos cuatro meses desde el día uno estás estudiando César ya tengo los simuladores págame el examen de una yo lo pago sin problema vas a hacer el examen yo te diría que a los seis meses ya tienes el enclix pasado sí solo sí le colocas intención ¿listo? y después de esos seis meses otros seis meses estudiando inglés y en un año yo te aseguro que si le metes intención mayo del 2024 estás trabajando en un hospital con inglés fútbol pero eso de quién depende no depende de mí ok sí con toda la intención eso es bueno muchas gracias muchas gracias por tu tiempo claro que sí gusto listo Sandra bueno está bueno está bueno hace rato no estaba así en re listo vamos Sandra conecta qué pregunta tiene Sandra Sandra la una hola qué pena si uno escoge el plan que incluye el inglés se prepara al mismo tiempo para ambas cosas es decir para el examen de enfermedad y para el examen en inglés o primero una cosa y luego la otra como las mamás y los papás primero el examen de enfermería y luego te preparan para el inglés tú mismo no te respondiste no como los papás lo hacen acuérdese lo que su papá o su mamá en algún momento si le dijeron esto a mí me lo dijeron siempre César una cosa a la vez ya hemos visto personas y bueno no sin criticar quieren tomar todo ya inglés inglés no salen con nada no salen con nada primero papeles y en clicks ya eso se puede hacer a la par porque pues la parte administrativa son solo correitos y ya papeles nosotros lo hacemos de todo el manejador de caso te puede ayudar y todo ese tema el en clicks es lo primero y ahí sí después el inglés ese es nuestro enfoque ahora tú dices bueno yo no sé inglés entonces ¿cómo voy a hacer para el en clicks? hay una clase muy buena se llama medical terminology o terminología médica en inglés donde aprendes cómo pasar el en clicks y saber inglés pero no es que sean trucos sino que vas estudiando poco a poco mirando las preguntas mirando por acá por allá cuál es el sujeto el verbo el predicado que te están preguntando en el fondo y lo pasas pero eso es con el tiempo y con prácticas buena pregunta Belesandra pregúntale bueno gracias tanísimo bueno entonces listo muy bien usuario Zoom bueno no sé quién será muy filtrado por ahí creo que soy yo qué más usuario Zoom cómo vamos me llamo Karina Karina un gusto cómo vale si hace rato he levantado la manita dale dale tranquila yo soy de Costa Rica ajá pero quisiera como hablar como mi caso claro no cuéntanos cuéntanos yo tengo 14 años de laborar para para un hospital del gobierno acá que son normales verdad tuve una formación en emergencias de médicas verdad ahora trabajo para en psiquiatría cómo es este el asunto de enfermedad para psiquiatría allá en los Estados Unidos buenísimo bueno en cuanto a salud mental bueno es un área que está mucho está mucho más desarrollada que cualquier otra área me presento una colega que está en el programa con nosotros la línea de aprobación académica es de Costa Rica bueno entonces tenemos casos de Costa Rica tenemos casos de Costa Rica le ha ido bien le ha ido bien en cuanto a salud mental bueno hay varias variaciones lo primero es que hay tanto intra como extra hospitalarios si se consiguen posiciones en salud mental por ejemplo que es todo lo que es mental health se consigue y a veces un poco mejor pagado porque pues bueno no para nadie es un secreto digámoslo así en mi país este bueno ejerzo como lo que le llaman auxiliar de enfermería espere espere ¿usted es auxiliar de enfermería o es enfermera licenciada? soy enfermera licenciada pero en mi país no nos dan digamos este no sale como decir a cargo sino que te contrata el gobierno como auxiliar de enfermería entonces de ahí siempre está uno ahí ¿verdad? y después la otra parte que quería comentar ya son 14 años de ser auxiliar de enfermería ¿verdad? entonces si llega uno un momento como el que uno ya se siente tipo descansado porque acá de ahí nosotros somos los de todo ¿verdad? a los dos meses ya me hubiera ido hubiera optado por otra cosa ¿cómo así que 14 años de auxiliar siendo licenciada? de estar pues ganando lo mismo ahora acá el gobierno congeló todo lo que son garantías sociales y todo para lo que somos nosotros ¿verdad? el gobierno y uno se cansa ya como de estar ganando lo mismo y hasta entra en un estado de desmotivación muy terrible porque yo ahorita me siento así por eso quise buscar estos que ofrecen digamos como para mi caso ¿verdad? porque inclusive deja uno a veces como dice usted de practicar muchas cosas en psiquiatría es otra cosa ¿verdad? pero tengo mucha experiencia ya son 14 años en eso pues primero pero no sé si experiencia allá o sea podrá valer de algo claro que sirve claro que sea bueno así sea digamos como auxiliar bueno y que mira igual el rol y manual de funciones pero por lo menos exactamente lo mismo bueno o sea está bien o sea yo creería mira si la pregunta es ¿será que mi experiencia clínica vale? ¿sí? ¿cierto? ok la respuesta concreta es la siguiente tengo disculpa tengo un amigo que es enfermero en Filadelfia él es de Costa Rica pero él se fue desde muy joven para allá él tiene como 50 años de edad o sea él tiene como 20 años de trabajar allá él es de Filadelfia y con él hablé pero me dijo como que en psiquiatría ya la gente no le gusta mucho trabajar entonces por eso quería entonces analiza lo que él te dijo la gente en psiquiatría enfermeros no le gusta mucho trabajar es algo real sí en Estados Unidos vale ahora si en Estados Unidos hay tantas personas con enfermedades mentales digámoslo así si no hay mucha gente si no hay mucha gente que quiera trabajar significa que hay muchas plazas es decir que si hay trabajo ahí vamos para un lugar que es especializado para solo enfermos mentales que cometían pues delitos aquí Travel ¿verdad? por su misma enfermedad son privados de libertad acá del centro en el que yo trabajé creo que existen solo tres a nivel mundial entonces yo o sea es muy interesante pero él me dice como que allá a los enfermeros no les gusta mucho la parte de psiquiatría y no sé qué voy a ver con quién conectó a quién fue interesable tú tú mira 14 años siendo auxiliar de enfermería o siendo licenciada de hecho y trabajando en salud mental ¿quién más? ahí está tú misma lo estás diciendo que no bueno pues mira a nivel digamos de salud mental si es posible trabajar hay hospitales que contratan enfermeras de salud mental de hecho ya llegando aquí hay posiciones dentro de instituciones de otro tipo pero en base a salud mental o sea si la pregunta es ¿será que mi experiencia sirve siendo auxiliar? la respuesta es sí dependiendo del manual de funciones esa es la primera la segunda tenemos patrocinadores que no exigen experiencia laboral para contratar ¿cómo la ves? no sé perfect choice el manual de funciones entre el enfermero y el auxiliar son hasta las funciones sanguíneas no es más ahí está tú puedes dar soporte emocional puedes hacer un speech bueno con los pacientes puedes hacer planes de cuidado conoces bueno los diagnósticos que estén actualizados no sé si es el DSM4 o el 5 bueno lo que está ahorita actualizado no me quedé como en el 3 por ahí pero se puede o sea la respuesta para ti es se puede no le coloque espera ¿y cómo puedo llegar a eso? o sea por medio de ustedes alguna persona por medio de ustedes igual o mismo o sea igual pues si quieres te voy a dejar acá una de las formas que tenemos para que se inscriban tenemos un equipo de personas que se encargan de contactarlos más que todo es por Whatsapp y a veces por llamada para que puedas llegar a conocer más del programa ¿vale? en tu caso tu regional es Centroamérica sería con Eric Vázquez o Kevin López bueno te los presento son personas que son muy buenas han ayudado a ingresar al programa a varias personas hoy en día digamos no más en Honduras tenemos casi 120 personas que están haciendo el proceso con nosotros y bueno en Centroamérica un poquito más ¿vale? en Costa Rica como te mostraba tenemos varias personitas allá pues igual aquí están los números de contacto de ellos igual pues te lo voy a dejar aquí en el chat también para que los contactes si los quieres llegar a contactar y escribirles y tal vez preguntar un poco acerca del programa bueno estaría bien entonces lo primero es contactarlos a ellos hablar con ellos ¿vale? que te expliquen el programa igual estas sesiones también quedan grabadas eso queda también en YouTube y ya cuando quieras iniciar le pregunto del programa le pregunto del programa porque ahora estaba escuchando que había una bueno compañera que mexicana que dice que hace 10 años no ejerce y que entran a un programa con prácticas programa Bridge si se puede lo que pasa es que ella ya está acá bien viviendo bien y cuando ya están acá bueno pues básicamente pueden hacer un programa Bridge un programa de Fellowship que es básicamente para personas que no han ejercido durante mucho tiempo pero digamos en cuanto a tu pregunta como para cerrarla y digamos no extendernos así mucho más si puedes no le pongas lío si puedes te lo aseguro bien ok dale muchísimas gracias bueno ahí estamos bueno listo Daisy pregunta y bueno terminamos con Daisy y bueno y ya ahorita miremos creo que preguntaron la promocionalita ya miremos vamos Daisy pregunta y cerramos buenas noches no sé si escuché bien pero entonces yo lo usted dijo que tenía una promoción promocional o algo no sé para eso bueno la promocional es que iniciamos la promocional va a iniciar desde el 19 de mayo vale y va hasta el 29 de mayo listo esa es la promocional vale vamos a tener va a ser una especie de Black Friday lo que vamos a manejar los precios van a bajar digámoslo relativamente tenemos un plan que baja casi mil dólares de descuento vale más que todo para motivarlos en estos periodos donde pues hay un buen flujo digamos a nivel de economía para que puedan ingresar eso esa es la idea importante que puedan llegar a conversar con las personas que les acabamos de enviar en el chat las personas que estén en contacto con ustedes vale las regiones que tenemos pero es eso vale vamos a básicamente la oferta es que entre más rápido inician más económico va a quedar el proceso entre mayor sea el pago inicial más económico va a quedar el proceso y tenemos descuentos iniciando desde 105 dólares hasta 1.005 dólares es una locura pero lo sacamos así para que más gente lo pueda llegar a hacer conocemos la situación de Latinoamérica hoy en día el programa pues es un programa costoso o sea yo les puedo decir que es un programa que mensualmente requiere casi de 13.000 dólares mensuales para sostenerse por la cantidad de cosas que hacemos y no hablo de mí esto es fuera de lo que yo hago docentes manejadores de caso oficinas impuestos porque somos una empresa privada este año pagamos casi 42.000 dólares de impuestos una locura pero esto se tiene que mantener porque el proyecto es un proyecto que ayuda que lleva a la gente donde lo quiera llegar a llevar ¿listo? ¿cuándo tengo que pagar para que me reduzcan los 1.000 dólares? bueno la idea es que inicie en un plan de los más elevados digámoslo así que es el plan 2 ¿vale? que es este plan que está acá bueno lo voy a mostrar ahora sí bueno de nuevo lo voy a mostrar acá entonces vas a la parte superior ¿bien? esos son nuestros planes para donde dice inicio y acá están los planes los segunditos aquí están planes de certificación y bueno así como para dejarles la idea igual eso lo pueden hablar con las personas que están en contacto con ustedes este plan si lo pagan completo quedan 3.195 o sea le reducimos 400 dólares más ¿bien? el plan 1C desde el 19 de mayo ese plan queda así y hay otras variaciones y este plan ya no quedan 5.395 sino que hay 4.695 creo reduciéndole casi unos 700 dólares más o sea es una locura pero la idea es que aprovechen esa es la idea si no tienen con quien contactarse igual le he colocado bueno les voy a mostrar acá igual las personas que tenemos de contacto de acuerdo a la regional en donde estén ¿vale? Estados Unidos México Tegucigalpa y Latinoamérica ¿ven? bueno lo que es Suramérica y en Ecuador ¿vale? o para que los contacten listo bueno cerramos con Daisy creo que ya la di Daisy pregunte Daisy ¿necesita motivación Daisy? ¿cómo la señora la motivación la tengo necesito el dinero bueno se puede si hay motivación hay lo que sea sí total es correcto muchísimas gracias dele no hay preguntas le doy un saludo bueno está bien está bien listo está bueno está bueno listo bueno vamos con Yolanda él y Yolanda yo estoy aquí tranquilo estoy contento Yolanda bueno vamos bien listo bueno nada era eso para comentarles el día de hoy solo voy a cerrar tal vez con las preguntas que hay en el chat y bueno cerramos Yolanda creo que ya está activa no 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 llegué la señal no estoy ocupando no estoy ocupando y Nesting Yolanda si quieres Yolanda tal vez tienes problemas con el micro pero puedes colocar en el chat y ya la respondo sin problema creo que Nesting Garmendia tiene una pregunta si quieres preguntar bienvenida hola hola buenas noches bueno dice que bueno yo tenía una duda con respecto a la a los descuentos que van a ver de ahorita del 29 porque es que no sé si solo a mí me aparecía en la pantalla las personas y no aparecía los precios ah si no si tienes toda la razón si no si creo que se quedó en el recorte vale entonces igual lo vuelvo a mencionar acá estamos creo que ya estamos en la pantalla si creo que ya estamos viendo la pantalla aquí está y estábamos comentando que bueno en cuanto a los planes de certificación que son dos hoy en día vale que están acá este plan uno bien si se paga completo ya no quedaría en 3.900 ni en 3.500 sino en 3.100 vamos casi descontando los 800 dólares apropios 3.190 y pico este plan dos ya no quedaría en 5.700 sino en 4.600 casi mil dólares menos es eso y los mismos beneficios esa era la la respuesta bien listo y Leonardo ah sí ya sé quién era listo de Leonardo la pregunta y bueno vamos con el chat y cerramos sí esto la pregunta mía iba dirigida a eso o sea que la persona tendría 15 meses para estar a paz y salvo con el paquete completo de los 5.395 o como ahora usted dice menos los mil dólares ah bueno digamos en tu concepto por ejemplo que tú digamos dices quiero comprar el plan 2 que es el que trae todo vale entonces si inicias entre el 19 de mayo y el 29 de mayo del 29 de junio 19 de mayo 29 de junio inicias con el plan completo no vale esto sino valdría tener costo de 4.695 aproximadamente no tengo los valores exactos pero las personas que nos apoyan los tienen ¿visto? pero es pagando completo pero si no es así depende de la cantidad con la cual tú vayas a ingresar ahora tú ingresas con una cantidad específica por ejemplo en este caso no sé que ingreses con 1950 o con 975 o con el monto específico y la idea es que los financies el resto que te falta a 9, 12 o 15 meses esa sería la respuesta ok más claro otra pregunta pues un poco más más allá de lo que estamos hablando actualmente si la persona por ejemplo pasa el proceso y eso uno tiene la posibilidad de escoger el área en la que se quiere desempeñar o eso es directamente allá tú eliges el área donde quieres hay estas que están acá ya me te muestro acá sé que están más que todo esto ¿no? emergencias servicios como de medicina interna bien pulmonología neurología ortología orto es que es ortopedia oncología rehabilitación esos son ya cuidados progresivos ¿no? pero lo que hace el hospital es mirar tu experiencia ¿no? clínica y la idea es que te perfiles ahí ¿sí? o sea si eres de medicina interna entonces vas para medical surgical eres de telemetry bueno de cardiología vas para telemetry eres de cuidados intensivos y tienes por lo menos mínimo 5 años de experiencia vas para cuidados intensivos ¿sí? esa es la idea ¿no? que te perfiles a donde tú quieras llegar eso es lo bueno más no te van a obligar a una posición específica o sea tú también puedes elegir pero tienes que demostrar experiencia en esa área ok por ejemplo esto yo tengo experiencia yo actualmente laboro en la ciudad de Valledupar en Colombia y tengo experiencia en la parte de renal o sea yo soy enfermero de terapia renal hago lo que es hemodiálisis plamoféresis hemofiltración y todo eso buenísimo o sea Leonardo la tienes saludos salgo a Tapurí al Padillo son ríos muy bonitos hariendo un poquito de la conversación sí claro o sea en diálisis también hay opciones en diálisis hay opciones más bien son mucho más son mucho más apetecidas los de diálisis yo creo que las personas digamos como que no les gusta tanto el cuidado digamos directo más que todo se entienden con diálisis pero sí si hay opciones ok muchas gracias buenísimo listo bueno cerramos entonces ahí está quedaríamos claros siento que vamos al día y bueno agradecerles a a los que preguntaron a los que participaron y es igual eso que va grabando en el canal de YouTube si necesitan a ver por ahí no sé si yo creo que hay por algo por ahí perdón bueno vamos a mirar aquí rapidito lo del chat que creo que quedaron algunas cosas no las voy a dejar de responder para tener todo clarito cuando uno tiene residencia cómo se hace la convalidación creo que ya lo vimos si se puede ningún problema solo es pasar el en clic y ya y el programa dura entre dos a tres años es lo que casi siempre dura listo hay que tener documentos apostillados y legalizados no es necesario nosotros nos encargamos de eso no apostille nada ni legalice nada por ahora listo y por ejemplo si no se pasa la primera o la segunda el enclex igual es el mismo costo sí claro es el mismo costo pero el segundo examen lo pagarías tú listo y quiero entrar al programa bueno ya igual compartimos los contactos para que los tengan en cuenta para que los contacten a ellos vale les escriban sería bueno si los contactan ellos siempre trabajamos lunes martes miércoles en horas de la tarde seis horas y media y jueves viernes sábado en horas de la mañana vale listo como para que lo tengan en cuenta les voy a colocar acá digamos los contactos de México y voy bajando de ahí en adelante como para que los los vayan mirando los que quieren anotar listo Carla Siguensa creo que eres de Ecuador si no estoy mal buenas noches con todos empecé el programa en febrero desde este año es excelente muy buenos tutores al inicio tenía miedo de empezar pero poco a poco poco a poco voy avanzando gracias Carla gracias por esa ese review maría del rosario si se reprueba en clics cuántas veces lo puedo dar ocho veces y cuál es el costo para aplicar ya lo miramos qué pasa si el programa académico no es reconocido buena pregunta dice iPhone por ahí no hemos tenido ninguno y es básicamente porque aplicamos una regla y la regla es que te te deseas licenciado en enfermería o enfermero profesional de mínimo tres años de estudio hacia arriba ya Nidia Cota a fuerzas tiene que hacer de en dos años o se puede presentar en seis meses Nidia esos casos de seis meses son falsos no son reales no te dejes guiar por eso no dejes que te metan básicamente cuento ¿vale? este proceso es un proceso que se hace con el tiempo pero tiene muchos frutos eso eso es ¿vale? pero igual todo depende de ti por favor nos escribís aquí el programa y les por favor ya está hay que tener los papeles apostillados ya dijimos que no imagínate en El Salvador a 13 dólares en el sector privado sí pasar de 13 dólares a 35 claro esa es la idea ¿no? pero por lo menos en remuneración me puedes dar la información ya lo vimos aquí está yo quiero también saber del idioma no discrimina en cuanto a raza sexo y religión ahí está en cuanto a discapacidad buena pregunta María del Rosario si tienes alguna discapacidad igual eso ahí es bueno hablarlo ¿no? la idea es que te puedas llegar a mover o sea que a nivel de movilidad estés bien porque igual vas a tener que presentar un examen de básicamente habilidad profesional no es la gran cosa es básicamente si te puedes mover bien y ya es eso VIH SIDA enfermeros que tengan VIH SIDA los están aceptando igual sin problema lo único que no aceptan por ahora son enfermeros activos o enfermeras activas con enfermedades infectocontagiosas activas sífilis sería todo ese tema vale pero el resto no hay problema vale dismetría de miembros superiores o inferiores personas de alto peso no o sea desde que puedas hacer tu trabajo no hay problema es eso las ofertas de mayo ya las dijimos por favor me puede decir respecto al título cuál es la carga horaria mínima 2500 horas teóricas y prácticas ya lo dijimos ¿cuántos años tiene el expositor? yo tengo hasta ahora 32 años parezco de 50 yo sé pero tengo 32 y independientemente de la edad siento que pues he dejado las cosas claras la idea es apoyar es eso y bueno aquí hay anécdota rápida tercer semestre de enfermería Bogotá clínica El Bosque enfermera estaba conmigo me estaba haciendo básicamente el entrenamiento así como una práctica y yo le pregunté oye hay una pregunta si tú volvieras a salir del colegio estudiaría en enfermería y me dijo yo preferiría hacer arepasas vender comida yo le dije pero ¿por qué? dijo mira medicina interna de mi mundo horrible 14 años ganándome lo mismo entonces yo le pregunté bueno ¿y qué has hecho para cambiar? dijo no pues aquí estoy ese concepto me trajo a mí a este programa y la conclusión y la moralidad acá es si usted está infeliz en el lugar donde está hoy haga algo no se queje las quejas no solucionan nada hay que hacer una protesta interna y esta es la protesta interna en vez de estar saliendo las caries en vez de estar protestando formando paros por salud haga este proceso proteste internamente estudie usted mismo para que llegue a Estados Unidos y después de tres años va a seguir mirando la misma gente protestando y usted ya no está protestando ¿por qué? porque ya tiene otras oportunidades eso es John ¿hay algún plan de financiamiento? claro cuando se esté elaborando en Estados Unidos no John por el momento por ahí unos 10 años lo vamos a tener que es cuando ya el proyecto esté macro vale porque finalmente la idea de este programa es ya apoyarlos en la parte migratoria o sea ya cuando digo parte migratoria ya es con el pool de abogados con todos los contratos ya hacia allá pero para eso falta mucho vale cómo hacer para optar para el trabajo nosotros te conectamos no hay problema yo tengo visa de turista no importa o sea yo creo que hay muchas personas dicen oiga yo tengo visa de turista tengo más posibilidades que los demás la respuesta es no da lo mismo la visa de turista aquí ni suma ni resta bueno suma para poder presentar el examen de enfermería que se presenta en Estados Unidos en Sao Paulo o en México por ejemplo ¿cuánto tiempo piden de experiencia Andrea Martínez? no pedimos nada de experiencia lo más importante es que sea licenciada en enfermería y ya ese es el único requisito creo que usuario de Zoom ya lo miramos ya me tengo que ir no escuché la promoción ya la dijimos cuando tengo otra pregunta si yo pago el lunes ese mismo día ya puedo empezar con las clases sí señora Yolanda sí señora Yolanda sí señora Yolanda el día que ingreses vale te voy a presentar aquí la pantalla aquí está te vamos a dar acceso al módulo cero donde está un docente se llama Diana Rodríguez y estamos haciendo clases en las noches vale para nivelarte y para que estés bien desde ese mismo día dice si yo quiero tomar el segundo plan el de 5 mil dólares ¿qué pasa si empiezo con un 25%? ¿me dan el mismo servicio? no no el servicio cambia el servicio es diferente dependiendo de lo que inicies en aportes inicialmente sí y también dependiendo del tiempo es eso vale Leonardo bueno ya lo respondimos no de los contactos si ya hace el idioma ¿qué paso se haría? Lili Colmenares gracias por preguntar si ya sabes el idioma lo primero recolectar iniciar tu proceso con nosotros seleccionar un plan vale de los que acabamos de exponer y empezar básicamente ya a trabajar con lo que es la documentación y presentar el examen de enfermería eso sería listo bueno algo más alguien que se haya quedado con alguna pregunta siempre me gusta resolver todo porque esto igual queda grabado y lo hago realmente muy esporádicamente hace unos meses no hacía esto muchos meses ya listo los contactos no los contactos que están acá vale aquí están pues digamos tú que eres de Colombia bien me encanta como manejar el programa Judy Gómez me gusta mucho su forma de trabajar la verdad que llevamos grandes años con esto contacten a Judy Gómez a Cristian Medina también a Juan Rod para que les expliquen pero digamos yo podría decir que bueno Cristian todos los maneja muy bien Judy ha estado siempre con nosotros en afiliaciones y lo maneja muy bien entonces contáctenle a ella y a Cristian también si quieren contactarlo buenísimo de hecho es uno de los manejadores de casa Juan Rugo también ahí está ese es el área de recaudo pero también nos apoyan varias cosas eso sería nada agradecerles y nada cerrar con una pregunta en clics que tal si cerramos con una pregunta en clics bueno quien quiere participar el que participe le damos algo más quien quiere participar levante la mano dice yo quiero participar a ver que más me van a dar alguna cosa vamos a sacar una pregunta en clics y el que la saque ahí hablamos bueno vamos a sacar la pregunta en clics quiero sacar la pregunta en clics vamos a sacar la pregunta en clics que es el en clics es el examen de enfermería no se preocupe vamos a hacer el examen de enfermería vamos a hacer solo una preguntita así rapidito en archer que es nuestro banco de preguntas de preferencia y bueno a ver quien se le mide a responder la pregunta esa es la idea listo vamos a darle la pregunta en clics bueno en un segundito yo saco la licencia que tengo que sacar una licencia porque si no tengo licencia pues no es posible ya les comparto la pantalla de nuevo aquí rapidito lo bueno de esta licencia es que son individuales entonces pues las van a poder llegar a utilizar solo ustedes y bueno eso es lo chévere bueno aquí esta está ok listo perfecto entonces vamos a sacar esta pregunta bueno vámonos con el demo no pasa nada así rapidito el dashboard listo bueno entonces si quieren participar bueno cualquier área ya igual les vamos a presentar las áreas que pueden llegar a trabajar vale nos vamos a ir por el área más difícil que casi siempre es salud mental esa área que casi siempre cuesta bien a ver que tal nos va por ahí si algo hacemos otra de adulto de cardiología o de diálisis ya que el hombre va a participar entonces pues vamos a mirar aquí afgania alguanistán segundito aquí y ya listo entonces bueno este es el demo de archer se los voy a presentar y que quiera participar pues puede colocar la respuesta en el zoom o si lo quiere pues puede llegar a pues no sé levantar la mano y responder la pregunta listo listo entonces vamos a crear un test vale empecemos entonces vamos a ver una preguntita así rápido vale vamos a irnos con salud mental listo vamos a colocar una pregunta clásica listo todas las preguntas solo quiero una pregunta nada más siguiente y nos vamos con salud mental que es como la la idea que pues tengo ahorita para trabajar así listo que quiera llegar a presentarla dele o sea participe y bueno y miramos qué hacemos listo bueno esta es la pregunta vale les voy a dar el tiempo para que pues la lean vale el que se anime a levantar la mano y pedir micrófono se lo damos y algo le hacemos alguna atención no sé cómo ahora que se siga animando Cindy dele a ver entonces ahí está la pregunta leanla con calma y ya la resolvemos entre todos entonces vamos a dar un contexto inicial ¿no? entonces vamos a siempre que vemos una pregunta el gran consejo es leerla cerrar los ojos e irse imaginando el escenario ¿sí? porque cuando uno se imagina las cosas uno trabaja con la imaginación pues todo es más fácil entonces dice la enfermera del colegio está valorando a un niño de 12 años que acaba de llegar a su oficina o sea al área de enfermería con la nariz sangrando lo voy a decir así disculpa por el español ya llevo cuatro años acá entonces va perdiendo con el tiempo ella se da cuenta de varios moretones que tiene el niño en su espalda y en sus brazos ¿listo? y tiene varios estados de sanación digámoslo o sea eso que quiere decir que desde hace un buen tiempo ya lo venían maltratando ¿sí? o sea tiene unos que empezaron a no sé ayer otros antes de ayer otros hace meses ¿sí? listo cuando ella le pregunta al niño acerca de ellos el niño se toma como un poco disceptivo como así como cabizbajo como excepcionado como preocupado el hombre la enfermera notifica al departamento de protección de menores acerca de lo que está sospechando como que maltrato después dice al siguiente día la mamá viene a la oficina la enfermera y le grita a la enfermera por haber llamado al departamento de protección de menores pregunta pues hasta aquí bueno ya tenemos el entorno cierra sus ojos y dice oiga bueno yo soy la enfermera suena muy chistoso bueno yo soy la enfermera del colegio ¿sí? veo un niño que entra a mi consultorio y tiene varios moretones y varias heridas en varios estados de sanación lo que me hace pensar que la mamá lo está maltratando reporto y al siguiente día la mamá viene y me grita entonces aquí lo que nos preguntan es ¿cuál de las siguientes respuestas por parte mía como enfermero enfermera es la más apropiada fácil la primera opción de respuesta yo le diría a la mamá señora una disculpa pero por ley yo tengo que reportar un sospechoso caso de violencia ya no es más muy muy polite muy político bien chévere de buenas formas la segunda usted tuvo que haber pensado esto antes de abusar de su niño bien a ver quién le va por ahí quién se va con la dos no voy a decir nada porque esta pregunta es de ustedes la tercera qué pena señora una disculpa I'm so sorry por favor no lo tome muy personal o sea no lo tome muy personal ya no lo tome personal no soy yo con usted sino es la situación y la cuarta mire no quiero hablar con usted no quiero verle entonces qué responderían ustedes cuál sería la respuesta quién quiere participar síndica ya déle síndica vamos vamos Cindy pues yo optaría por la ya que es una respuesta muy diplomática y está dentro de los marcos legales es la forma como se debe actuar después de un acto de violencia igual es un menor de edad que no puede defenderse por sí solo que no tiene los bueno escojo la excelente Cindy de edad palabras más palabras menos lo dijo todo en esta parte bueno ya Cindy se la ganó digamos que sea esa no sé todavía de hecho ni siquiera sabía que iba a salir esa una de las cosas que miramos en clases de hecho se llama bueno básicamente cómo responder a ese tipo de actos una respuesta de un enfermero tiene que ser una respuesta que extraiga información uno dos que no confronte hay días no confrontar si ustedes se dan cuenta y ojalá no me esté equivocando porque a veces pasa la segunda es confrontativa la tercera le dice oiga venga no lo tome personal y la cuarta no te quiero hablar con nadie no puede ser la respuesta entonces esa es listo ahí está esa es muy bien pues Cindy con quien estés hablando con Judy con no sé con quien estás hablando del programa con quien con alguien estás hablando ahorita del programa no sé Judy Eric Christian alguien en estos momentos ya 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 no voy conduciendo voy para mi apartamento ya en su momento ahora es con con alguien Judy o los que enviamos por ahí igual comentaste que estuviste en la actividad de nosotros y bueno ya ahí ahí miramos ahí miramos para que se siga motivando de vez listo bueno vamos hagamos otra que está como chévere el ejercicio bueno vamos con otra listo entonces pregunta les voy a mostrar unas categorías vale a ver cuáles gustaría ya mirar vale vamos a mostrarles unas categorías a ver como por molestar a ver ustedes nos dicen qué categoría quieren trabajar listo ya les mostraré las categorías ustedes me dicen en el chat aquí venga César yo quiero ver esta categoría entonces vamos a revisar hagamos un casito clínico y con eso cerramos que esa está como chévere que me estudio hoy ojalá todos dijeran lo mismo listo fuimos con un caso clínico entonces aquí cuando tengan su simulador colocan aquí nueva generación subject or system o client mid areas todos y seis preguntitas igual tenemos tutoriales y de todo para esto ahora qué tema quieren trabajar el primero que salga oiga Kélinson también está aquí Kélinson Kélinson también está aquí Kélinson está acá también está en Bogotá si lo quieren llegar a contactar si quiere Kélinson coloque su su número en el chat Kélinson también nos apoya desde Bogotá igual si lo quieren llegar a contactar buenísimo él está aquí para apoyar gracias Kélinson por estar ahí gracias hombre bueno qué tema quieren trabajar no sé qué les gustaría pediatría bien este les gustaría cuidado crítico les gustaría leer es mi manejo les gustaría fundamento bueno ya dijo Karen y vamos con farmacología farmacología entonces listo farmacología para porque dijo Karen bueno fármaco de qué área te gustaría Karen a ver cardiovascular medicamentos psiquiátricos endocrino hematología oncología cuál un área que tú digas no mira me gustaría mirar estos medicamentos porque bueno no sé me siento mal en estos medicamentos o los quiero revisar a ver rápido rápido y si no voy yo si no lo doy yo bueno uno dos cardiología listo vamos con cardiovascular vamos listo bueno de fármaco bueno no hay vale porque no hay caso clínico así de fármaco entonces vamos a hacer una cosa vamos a mirar farmacología vamos a mirar cardiología un caso clínico seis preguntitas y con eso cerramos y nos vamos vamos aquí a buscar no vamos con previews vamos a ir con climate areas y vamos a seleccionar todas vamos a seleccionar seis preguntitas gracias skillinson aquí está el skillinson vale para que lo tengan en cuenta y lo contacten también si quieren llegar a conocer más y farmacological bueno este está bien vamos a mirar el test si hay mira que si hay buenísimo si hay listo bueno que nos sacó solo seis pero no es caso clínico listo esta pregunta vale revísela tómese su tiempo y mientras tanto lo vamos a resolver la enfermera está cuidando a un paciente que está experimentando ansiedad severa bien antes de hacerle un procedimiento endoscópico listo la enfermera anticipa la prescripción de qué medicamento por parte del médico entonces siempre que vean phcp o primary health care provider es el médico listo pues a ver la pregunta aquí sería qué medicamento esperaría usted que un médico ordenara para bueno seación o manejo preendoscopia oxicodona midazolam citaropla aloperide cuál a ver dígalo por ahí cualquiera que se le ocurra no hay problema vamos a darles no sé unos 30 segundos vamos se te entrecortó dice bueno no importa igual ahí está ahí está la la opción entonces la pregunta es qué medicamento vamos a vamos a esperar que un médico ordene antes de una endoscopia oxicodona midazolam citalopram o aloperide qué medicamento cuál mira citalo aloperide bueno vámonos con no oxicodona puede ser midazolam no bueno no se preocupen así es fármaco bien bueno dice jocelyn que la ve midazolam esa era bueno aquí una cosa muy buena que se llama rational que es la explicación de la pregunta y dice que midazolam es una benzodiazepina que se da se utiliza para ataques de ansiedad aguda bien es lo mejor que se puede dar porque tiene una rápida opción de respuesta de 2 a 5 minutos después de ser administrando endovenosa listo esto es el rational cuando entren a nuestras clases vital que lo lean o sea enfermero o practicante de NCLEX ya hablamos de practicante de NCLEX que no lea el rational no aprende listo eso es listo siguiente pregunta esa se ve como más chévere porque bueno ahí va como un poquito de cálculo entonces miremoslo dice un paciente que tiene una encefalopatía sistémica portal le prescriben lactulosa 20 gramos oral QID ya miramos que bueno miremos a ver QID así rapidito QID en meaning vale lo pueden buscar igual aquí sería meaning dos listo QID cuatro veces al día vale QID aquí básicamente dice que cuatro veces al día igual hay cosas que uno no sabe pero como les digo el inglés se aprende con el día listo entonces le vamos a dar 20 miligramos de lactulosa cuatro veces al día ya o sea cinco gramos bueno cinco gramos cada seis horas el medicamento está disponible 3.33 gramos listo de una solución de cinco mililitros la enfermera está preparando administrar bien una dosis de 30 mililitros para este paciente listo cuando la enfermera se acerca al cliente el cliente dice entiende por favor de que yo no puedo tomar otros laxantes con lactulosa ¿cuál de las siguientes acciones la enfermera debe realizar? listo está un poco enredada pero trátela de leer trátela de entender trátela de imaginar la primera opción no le dé lactulosa el paciente inicialmente está diciendo por favor mire no puedo tomar otros laxantes con lactulosa la segunda dar tres mililitros en vez de 30 mire la dosis que le están pidiendo ¿vale? listo la tercera darle 30 mililitros de lactulosa con jugo y monitorizar o monitorizar la amonía en la sangre ¿bien? bueno ojalá se diga así en español el último corregir lo que el paciente está diciendo ¿vale? diciéndole que otros laxantes pueden ser tomados como decirle no mire tranquilo que le puedo dar otros laxantes ¿vale? hay tres opciones de respuesta leanlas analícenlas y si tienen la respuesta bueno ¿está bien? ¿qué dice Cindy? ¿quieres participar? ¿sí? ¿sí? ¿la tiene? ¿está clara? no mentiras listo ahí va analícenla muy bien bueno yo creo que con eso cerramos vamos bien estamos buenas ¿no? nadie nadie aquí él dice que la de Lili Colmenar es que la de Kerinson la C bueno vamos con la de Kerinson a ver ¿qué es? promesará a Kerinson a ver esa era bien Kerinson ¿qué era? ¿lista? era la C dice el cliente bueno dice que listo le demos los 30 mililitros el cliente fue prescrito por lactulosa básicamente por este tipo de situación no para constipación la lactulosa promueve la excreción de amonia en las heces limpiando los intestinos bien básicamente ahí está ahí está el rationale listo con eso cerramos agradecerles el espacio que se dieron de estar hoy acá casi dos horas hablando acerca del proceso esto queda igual en YouTube las personas de Facebook bueno gracias por estar ahí las personas del programa bueno los queremos mucho esperamos que pasen su examen de enfermería lo más pronto posible y que no se rindan nunca o sea así si pierden el examen de enfermería siempre van a haber opciones de pasar ¿vale? siempre y siempre vamos a estar ahí es un programa muy serio listo y ya eso sería agradecido a todos nuestros patrocinadores no mentiras no tenemos patrocinadores nosotros nos patrocinamos a nosotros mismos muy bien fíjense mucho muchísimas gracias por estar ahí la verdad que muy bacano mucho hablar con ustedes cerramos chao feliz noche cuídense mucho chao adiós chao chao